Muy bien, muy buenas tardes, estimado público asistente. Mi nombre es Iván Irabla Real y esta tarde los acompañaré con las ponencias programadas. Los invito cordialmente a participar de las presentaciones en nuestro seminario internacional Universidad en tiempos de crisis realizado por la Universidad de Ciencias y Humanidades, el grupo Claxo y Redestrado. El día de hoy, viernes 9, es nuestro último día del seminario internacional y aprovechamos también para hacerles la invitación a formular sus preguntas por el chat del Zoom o por el Facebook Live. Para aperturar las ponencias, el día de hoy nos digna con su presencia el doctor Augusto José Castro Carpio, quien es miembro del Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, presidente del comité editorial de la revista Causa Pacha, Sociedad Medio Ambiente del INTE de la Pontificia Universidad Católica. El doctor cuenta con estudios en la misma casa de estudios, en el estudio se magíster en filosofía y PhD en la Universidad de Tokio en Japón. Fue profesor visitante del Departamento de Estudios Latinoamericanos por un periodo de cinco años. Actualmente es profesor principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ejerce el cargo del director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, INTEPUC. Es vicepresidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, Animales de la misma casa de estudios y además es miembro del directorio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, coordinador de la red de posgrados Ambiente Sociedad de la misma organización. El doctor cuenta con diversas, con amplias publicaciones y bueno, luego de presentarlo, lo dejamos con el uso de la palabra para presentar su ponencia titulada La Ética en la Educación Superior y en la Investigación Científica. Bienvenido doctor Augusto Castro, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias Iván y muchas gracias a los organizadores de este evento, en particular a la Universidad de Ciencias y Humanidades, también a Clacso y a todas las instituciones que han colaborado en este seminario sobre el tema de la universidad en tiempos de crisis. Yo voy a presentar una perspectiva ética para comprender la educación superior y para tratar también de comprender el tema de la investigación científica. No sé si tienen por ahí el PPT, por favor. Bueno, este es el tema que se me ha asignado y sobre esto yo quisiera comentar algunas ideas. Muchas de las cosas ciertamente las conocen muchas personas. Yo simplemente voy a recordar cosas que son básicas, que son fundamentales y más aún en esta época que necesitamos reafirmar determinadas características de lo que es la educación superior y lo que es la investigación científica. La siguiente, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de la ética, podemos aludir centralmente a dos elementos. Uno de ellos, el primero, es a entenderla como hacer lo que corresponde. Eso es lo que nos decía MacIntyre, ¿no? Es un filósofo americano. Este hacer lo que corresponde está relacionado con la manera de actuar adecuadamente. En cada situación uno tiene que saber qué es lo que debe hacer, qué es lo que es conveniente hacer, qué es lo que es adecuado hacer, ¿no? Y esto es sumamente importante, hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? En una perspectiva de alguna manera más de ontológica. El segundo tema, cuando hablamos de ética, porque la ética también lo entraña, es el referido a tener la capacidad de poner límites a nuestras acciones, ¿no? De alguna manera tiene relación con nuestra capacidad de autodominio y el dominio de sí, nuestro dominio de como personas, como sociedad, ¿no? Es de alguna manera esa capacidad de poder determinar hasta dónde puedo ir. Y la ética va por ahí, ¿no? Por eso el viejo Aristóteles hablaba de la ética como hábito, ¿no? Como una característica del comportamiento limitado que no se excede de las cosas. La siguiente, por favor. Desde este horizonte, yo quiero plantear dos tesis en esta breve ponencia. La primera, que la ética en relación con la educación superior busca la manera de hacerlo adecuado y lo correcto. Es decir, lo que corresponde en este caso. ¿Y qué es lo que corresponde en este caso? Dar una formación de calidad a nuestros estudiantes. Nuestro punto es que la educación superior, si algo la puede caracterizar, es que consiste en una formación de calidad, en una formación de excelencia. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Eso es lo que corresponde hacer. Esa es la conducta ética que nos exige si es que trabajamos en la universidad, en la educación superior. Siguiente, por favor. La segunda tesis, en relación a la investigación, es que la ética coloca límites, coloca criterios, coloca principios, coloca normas al proceso de la construcción del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Nos referimos a la investigación científica. Las pautas éticas de la investigación científica exigen un proceso riguroso para alcanzar el conocimiento. No se puede llegar de cualquier manera al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, una conducta ética tiene que mirar la práctica del investigador. También la práctica del investigado y la relación con él. Y también la propia investigación. El propio trabajo de investigación. Entonces, la ética tiene que ver con todos estos aspectos. Siguiente, por favor. Entonces, pasemos al primer tema. La educación superior como formación en calidad y en excelencia. ¿Qué significa que la educación superior es una formación de calidad? Una formación en excelencia. Todos sabemos que muchas personas y mucha gente hoy día hablan de calidad. Pero ¿qué es la calidad? La calidad es todo eso que concurre a la excelencia. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es la excelencia? Y acá tengo que darles una definición clásica. La excelencia es la suma de lo bueno y lo bello, como decían los antiguos griegos. Calos, donde viene la palabra calidad, es precisamente lo mejor, lo sumo, porque condensa lo bueno moralmente y la expresión de la creatividad máxima, que es la belleza. Es la expresión más acabada de la forma con el fondo. La excelencia es la plenitud, por decirlo de alguna manera. Entonces, la calidad no solamente está en la producción del conocimiento y la verdad, como veremos, sino que se expresa de mejor manera en el terreno de la belleza y del gusto. Y acá, entonces, estamos definiendo que la excelencia es esa creación de lo máximo, por decirlo así. Siguiente, por favor. Un ejemplo, para que podamos comprender adecuadamente esto y esa síntesis, está en esa palabrita que usamos permanentemente en el castellano y también en otras lenguas latinas, pero en el castellano hablamos de lo bonito. 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 Y la palabra bonito tiene un sentido moral. Perdón, no tiene un sentido moral, sino tiene un sentido estético y significa belleza. Pero la palabra bonito viene de buenito. No del ámbito de lo bello. No es bellito, es buenito. O sea, lo que es moralmente bueno en grado sumo es lo bello. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en la propia formación de cada uno, en nuestra propia estructura del lenguaje y nuestra manera cultural de ver las cosas, la suma de lo que es adecuado moralmente y además está bien hecho es lo bonito, ¿no? La siguiente, por favor. Se trata en buena cuenta de formar seres humanos en los más altos estándares del conocimiento, de la moral y de la belleza. Esto solo se puede hacer dando pie al ejercicio de libertad más amplio, que es la capacidad de crear. La creación es obra de la libertad. Y ustedes saben que la creación es un elemento central de la actividad formativa. Porque la formación es creación, ¿no? Y la creación puede ser artística para generar arte y belleza, pero también la creación es innovación y también es ciencia. Porque en ambos casos, tanto en la construcción de las personas como en la creación de la investigación y de la ciencia, tenemos que crear, tenemos que innovar, ¿no? Este viejo filósofo Schiller hablaba precisamente que la educación superior es la educación en los altos sentimientos, es la educación estética. Y yo no quiero que pensemos que lo estética es solamente el arte, sino es en realidad lo máximo, lo sublime, como se dice. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Pongamos un ejemplo. Ya no un ejemplo, digamos, más teórico, sino un ejemplo práctico de una sociedad. Cuando en los años 60 la producción japonesa no brillaba precisamente por su calidad, los japoneses hicieron caso de las críticas de un grupo de especialistas de otros países para mejorar su producción y, por supuesto, tomaron las medidas necesarias. Se instituyó un mes dedicado a la calidad nacional, se dieron premios y beneficios y se crearon masivamente los círculos de calidad. Hacia 1982 existían alrededor de 10 millones de obreros, obreros, trabajadores, que participaban en círculos de calidad y discutían democráticamente cómo mejorar los bienes que producían. Ahora, diremos una digresión, ¿no? Lo curioso es que la población laboral y obrera de Japón estaba también alrededor de los 10 millones. Es decir, toda la sociedad, toda la fuerza de los trabajadores japoneses participó en perfeccionar la calidad de sus productos. Yo creo que eso explica, de alguna manera, esa calidad, esa excelencia. Es ese refinamiento en la producción de los autos, en la producción de las cámaras de fotografía, en la producción de las cosas que hacen los japoneses. Sigamos, por favor. La siguiente, por favor. Pero la calidad de los productos japoneses no solo se explica por sus destrezas técnicas y sus esfuerzos para mejorar los productos, con la opinión de los trabajadores. Hicieron otra cosa más. Los japoneses decidieron vender sus productos a los países y sectores sociales que más recursos tenían y se encontraron que esos sectores y países eran los más exigentes en cuanto a gusto y calidad. Y entonces los japoneses no se quedaron atrás. Asimilaron esos gustos y exigencias y desarrollaron aún más su refinado gusto estético. O sea, llegaron a niveles muy grandes para poder, de alguna manera, satisfacer el gusto de los clientes. Pero no solamente eso, sino en un momento determinado, los japoneses dictarían y dictan el sentido muchas veces de lo que es el gusto y la calidad de determinados productos. Fue la apropiación de la ciencia occidental, pero también fue la capacidad de producir de acuerdo a las exigencias y gustos de los pueblos. Muchos países han seguido este modelo japonés. China y Corea han seguido esa perspectiva. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si queremos educar y queremos formar, tenemos que formar a nuestros jóvenes en los más altos estándares de calidad, de excelencia, de gusto, de refinamiento. ¿Cuál es la tarea ética de los profesores universitarios y de la universidad? Formar gente en los más altos niveles de calidad humana. Esa es la primera cuestión. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya lo acabo de decir, la responsabilidad ética y la educación superior es formar personas en estos criterios y en estos valores. Este es el primer punto. El segundo punto es el relativo a lo que significa también la educación superior y que está también en el pedido que me han hecho que reflexione, que es sobre la investigación científica. Siguiente, por favor. Y aquí viene la segunda tesis que es relativa al rol de la ética en la investigación científica. Como les decía, no solamente es la formación en valores y en calidad humana, la ética también coloca los requerimientos y los principios para que la investigación científica signifique un cambio profundo en el conocimiento de la verdad. Siguiente, por favor. Podríamos plantear algunos principios éticos de la investigación. Estos principios fueron discutidos entre nosotros en la Universidad Católica cuando fui presidente del Comité de Ética y la universidad los aprobó. Y, por supuesto, esto recoge en una serie de discusiones internacionales y nacionales sobre lo que deberían ser los criterios éticos de la investigación. Y, por supuesto, no son creaciones mías, sino simplemente son creaciones de muchas personas. Pero yo voy a dar cuenta de ellos en este momento porque creo que son centrales que sean de alguna manera presentados en esta conferencia. El primero es el respeto a las personas, el segundo el de beneficencia y no maledicencia, el tercero el de justicia, el cuarto en torno a la integridad científica y el quinto el de responsabilidad. Siguiente, por favor. Pasemos al primero de los criterios, el primer principio, el respeto por las personas. La primera cosa que tiene que quedar absolutamente clara en una investigación es que las personas son un fin y no un medio. No se puede atropellar a las personas. La investigación no está por encima de las personas ni de la gente. La segunda cosa que tenemos que señalar es que las personas no son objetos ni instrumentos. No son cosas, no son manipulables. Son personas que tienen las mismas consideraciones que el investigador y las mismas características. La tercera es que las personas gozan de autonomía. Tienen todo el derecho en estar en desacuerdo con lo que nosotros queremos investigar. Y nosotros no podemos decir otra cosa que aceptar su negativa si es que no quieren ser investigados. Las personas además deciden de manera informada con su consentimiento informado y voluntario si están de acuerdo en acompañarnos a una investigación. Ninguna investigación es válida escondiendo las preguntas, aprovechando que la gente no es consciente de lo que se le está preguntando, cosas por el estilo. Si la gente no es absolutamente consciente y da su consentimiento, la investigación no tiene ningún valor. La gente tiene que, de manera voluntaria, participar en la investigación. Y esto para la investigación médica, psicológica, de ciencias sociales, etcétera, etcétera. El respeto entonces a la autodeterminación de las personas debe ser respetado sobre cualquier investigación. Y cualquier consentimiento por escrito, formado y filmado. Siguiente, por favor. El segundo principio básico tiene relación con el tema de no hacer ni sufrir daño, como decía el viejo filósofo Epicuro, que ha sido recordado en estos tiempos por toda la filosofía ética contemporánea. Una investigación no puede dañar directa o indirectamente a nadie. Al contrario, la investigación tiene que ser beneficiosa, producir beneficencia para la gente. Esto es sumamente importante. Entonces, uno tiene que calibrar y tiene que pensar en lo que va a ser. Y el principio de beneficencia significa que la gente, con una investigación, va a estar mejor. Va a ser beneficiosa. Y el de no maledicencia quiere decir que no va a sufrir daño. Esto hay que tenerlo sumamente claro, sobre todo en investigaciones médicas, psicológicas, antropológicas, lingüísticas, sociales, etcétera, o técnicas. Siguiente principio, por favor. Es el principio de justicia. Aquí tenemos que ser absolutamente prudentes, equilibrados en ese sentido. Tenemos que evitar, si es que somos investigadores, nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestra manera de pensar. Tenemos que hacer todo el esfuerzo de no proyectar nuestras ideologías o cosas por el estilo sobre la investigación y sobre los investigados. Y eso es un principio necesario y fundamental. Aquí, a pesar de que la objetividad pura no existe, el esfuerzo por ser lo más objetivos posibles y no contaminar la investigación con nuestras preocupaciones, es fundamental. Ya hemos tenido casos en las investigaciones sobre las vacunas, de cómo los sesgos, los intereses, los prejuicios, etcétera, destruyen una investigación. Una investigación no puede, no puede estar al vaivén de la acción política. El investigador buscará la equidad y la justicia en el proceso de investigación sin parcialización de ningún tipo. Y por supuesto, el investigador no puede negar los derechos que tiene el investigado. De saber qué cosa es lo que se está haciendo, de saber a dónde va, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una cuestión fundamental. Siguiente, por favor. El principio de integridad científica. Esto va en relación a la propia matriz de la investigación. Tenemos que ser honrados con la data. No podemos cambiarla. No podemos hacer una investigación que rompe y decir que como la investigación que hemos hecho tira abajo nuestras hipótesis, entonces no sirve. Tenemos que ser conscientes que lo que descubrimos es lo que hemos encontrado, no lo que queríamos encontrar, y tenemos que rectificar. No podemos cambiar la data para acomodarla a nuestros intereses. La segunda cuestión ahí es la confidencialidad en relación con las fuentes. Si alguien acepta exponer algún problema, y yo lo entrevisto, y es sobre cómo va funcionando la empresa, la comunidad, etcétera, y la persona en confianza me dice que la autoridad no se porta bien, etcétera, sería yo una persona totalmente inmoral, poco ética, si esto se lo digo al jefe de la empresa, al gerente de la empresa, al jefe de la comunidad. Tiene que haber confidencialidad. La investigación no puede salir. Por eso es importante, y hay una serie de protocolos en el sentido de que los que son entrevistados no pueden aparecer con sus nombres literales. De la misma manera que un psiquiatra hace un trabajo con el paciente, no puede, desde ningún punto de vista, decir lo que el paciente tiene. Eso es una responsabilidad de confidencialidad. En relación a los conflictos de interés, no puedo estar haciendo investigaciones que me beneficien. Y tengo que ser absolutamente consciente de que si hay conflictos de interés, no puedo estar en esa investigación. Porque voy a sesgar la investigación. Entonces, en la seriedad, en la honestidad, y en la responsabilidad de aceptar los hallazgos, mucha gente no acepta los hallazgos y quiere cambiar la investigación. Recuerdo que alguna vez hicimos un trabajo en ciencias sociales para investigar qué pensaba la población de una mina. Hicimos el trabajo, recogimos los testimonios, y antes de acabar el proyecto, la mina nos preguntó, ¿y qué piensa la gente? Y claro, nosotros honradamente dijimos, bueno, lo que tenemos como información hasta ahora, pero hay que pulirlo más, es que la gente no los quiere, ¿no? Ese día nos quebraron la investigación. O sea, nos cortaron las fuentes, despidieron al equipo, etcétera, etcétera. Hay que aceptar los resultados, porque la investigación no te va a decir lo que tú quieres escuchar. Es como que ustedes vayan al laboratorio, hacen una prueba de sangre y sale que tienen una enfermedad. ¿Y qué cosa va a hacer el laboratorista? ¿Cambiar los datos para que ustedes no tengan una enfermedad? Una investigación supone decir la verdad, y hay que saber aceptarla, ¿no? Y eso es integridad científica, y eso es fundamental. Finalmente, y pase por favor la siguiente, y última si no me equivoco, el principio de responsabilidad. Ser absolutamente responsables de las consecuencias que acarrea realizar una investigación. Aunque se caiga el mundo. Si lo descubierto va en contra de la opinión del conjunto de la sociedad, pero es lo que señalan los datos y la información, hay que decirlo. Y no hay que tener miedo. Por supuesto, es terriblemente difícil. Pero uno tiene que ser responsable, aún en esos casos extremos, ¿no? Y se requiere entonces prudencia y madurez para dar razón de los resultados de la investigación. No es fácil decirle a alguien que tiene una enfermedad terminal, pero hay que decirla. No es fácil decirle a la sociedad que tiene terribles problemas. ¿Por qué muchas veces no se aceptan los resultados de las investigaciones de ciencias sociales? ¿Por qué señalan, pues, todos los problemas que tiene la sociedad y a veces los políticos no quieren escuchar eso? ¿Por qué no se aceptan los informes, no? De los acontecimientos más duros que tenemos. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque a veces la verdad no es soportable, ¿no? Y hay que asumir entonces los riesgos como investigadores físicos y mentales de lo que significa que por dar una investigación y por presentar un informe y decir la verdad, te cierren las puertas, no te vuelvan a contratar, etcétera, etcétera. Un investigador tiene que estar dispuesto a decir la verdad a pesar del ostracismo, ¿no? Entonces, asumir las consecuencias sociales y políticas es sumamente importante en lo que significa la investigación. La investigación es un paquete general. Y la ética, a mí se me ha pedido que hable de la ética, los principios de la ética son estos, ¿no? Respetar a la gente, beneficiarla y no dañarla, respetar los puntos de vista de la gente con todos sus derechos en el principio de justicia, hacer una investigación honrada, seria, manejando los instrumentos adecuadamente, sin turbiar la investigación y asumir los resultados finales con responsabilidad. Esos son los principios de la ética de la investigación, que rigen en general para toda investigación que se haga, y en todo ámbito, sea de ciencias o sea de humanidades. Y eso es lo que yo he querido traerles en este momento. En nuestro país y en América Latina, efectivamente, necesitamos investigación, pero más que plata, lo que necesitamos son criterios, y tener claro que la investigación es parte de esa formación en calidad, en la excelencia que necesitamos en la educación superior. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Sí, Iván, una cosa pequeñita. Agradezco la presentación que me hiciste. Fui fundador del INTE y director durante 10 años, hasta el año pasado, y fui presidente y fundador del Comité de Ética, pero ya no lo soy, porque me dijiste que podría, que sería. Todavía no. Suficiente. Gracias. Ok, doctor, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, habiendo ya escuchado al doctor, al doctor Augusto Castro, entonces, a continuación, vamos a, me honra presentar al doctor Miguel Gerardo Inga Arias, quien es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en Educación, es doctor en Educación, magíster en Lingüística y licenciado en Educación, con mención en lengua y literatura por la misma Casa de Estudios. Cuenta con estudios también especializados en gerencia estratégica en centros educativos por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Es docente investigador con el mérito científico 2010, publicado diversos artículos en la revista también de la Facultad de Educación. Y en este momento me honra presentar también al doctor Miguel Inga y lo dejamos en el uso de la palabra para presentar su ponencia titulada El enfoque hegemónico acerca de las competencias en la universidad actual. Bienvenido doctor, muy buenas tardes, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias Iván, gracias a todos los distinguidos representantes de la Universidad de Ciencias y Humanidades y de CLACSO en este evento de, este seminario internacional de universidad en tiempo de crisis. Y a cada uno de los que nos escuchan en este momento. Bueno, respecto al tema, nosotros lo que podemos decir es lo siguiente. Que el curso de los acontecimientos históricos nos ha revelado que somos parte de un mundo globalizado. Nuestras relaciones sociales, por consiguiente, tanto como las organizaciones y las relaciones con el medio ambiente, repercute en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones. Esto debiera, por lo tanto, tomar una mayor conciencia de la diversidad intercultural, étnica, de organizaciones sociales, de estilos de gobierno, etc. Sabemos entonces, o debiéramos ser más conscientes entonces, de que esta sociedad mundial engloba, como comentábamos, realidades, cosmovisiones diferentes, que nos deberían permitirnos valorarnos en esa diversidad, en comprendernos, en valorar los habilidades ancestrales como de cada una de las culturas que interactúan en el mundo. Esto debiera, por lo tanto, generar una cultura de paz, con justicia y libertad. Porque si nos sabemos diferente, si somos conscientes de ello, entonces tenemos que establecer los diálogos pertinentes para valorar lo que nosotros aportamos y lo que nosotros recibimos. Si esto es así, y entendemos los maestros, que la educación es el proceso permanente de la construcción del ser humano, que en este periodo histórico le llamamos ciudadanía, porque nosotros permanentemente estamos en ese proceso de cada vez ser más y mejores seres humanos, ser conscientes de nuestros derechos y de nuestros deberes, ser por lo tanto conscientes de que cualquier crecimiento económico, si no trae consigo el desarrollo social y el ejercicio de los derechos fundamentales, como son la educación de calidad, la salud pública, el acceso a la vivienda y el trabajo digno, así como el desarrollo social, no podrá ser sostenido. Dentro de ese marco, entonces, si sabemos que nuestra realidad mundial es diversa y está en constante producción de conocimientos, hace cada vez más urgente salir de la simple transmisión de información, de esas clases magistrales que solamente van en una dirección como si hubiera un saber y los demás tendríamos que simplemente ir incorporando esos saberes sin tener en cuenta que lo que tenemos que hacer ahora, mucho más que antes, darle el valor agregado, el talento, las destrezas cognitivas, es decir, pasar a la sociedad del conocimiento. Solamente si nosotros le damos ese valor agregado, vamos, por lo tanto, a repensar, vamos a analizar, vamos a producir nuevos conocimientos, como también vamos a lograr que los recursos puedan ser transformados para pasar a un proceso de inventiva, de innovación y de patentes. por eso es que nosotros decimos que lo que debemos es lograr aprendizajes significativos que nos permitan tomar decisiones y resolver problemas. En ese sentido, lo que la universidad debe replantearse ahora es desarrollar todas las potencialidades del ser humano, todas sus competencias, todas aquellas posibilidades de poder desarrollar estrategias que le permitan enfrentar esa diversidad de información y esos conocimientos que se van incorporando día a día, lo cual implicaría prepararnos para el cambio, aprender para aprender. Nosotros consideramos que las competencias como categoría pedagógica implica la capacidad de resolver problemas. Para resolver problemas necesitamos estar bien informados, tener información pertinente, validada, actualizada, es decir, buscar el rigor en esta información porque sobre esa información es que vamos a actuar a través de nuestras destrezas cognitivas, a través de estrategias metacognitivas y por lo tanto el conocimiento que se produzca a partir de este procesamiento va a ser mucho más rico, va a ser mucho más factible de generar por coincidente algo nuevo y productivo en búsqueda de ese bien común que es lo que buscamos. Pero además entender que debemos saber escuchar y compartir experiencias. Por eso es que cuando se habla de ese aprender a conocer se relacionó con ese aprender a hacer cognitiva y metacognitivamente con ese aprender a convivir, a entender que aprendemos de todos y todos aprenden de nosotros. Eso implica promover el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. las redes que trabajan determinadas líneas de investigación y como muy bien decía nuestro colega que me antecedió en la ponencia con ética, poner por delante los valores humanos porque no tiene sentido desarrollar la calidad profesional si esta calidad profesional va junto con la calidad del ser humano. Por eso es que se promueve una formación integral tanto en la educación básica como en la educación universitaria siendo profesionales calificados y con compromiso social. En la universidad nosotros entonces estamos promoviendo que se entienda lo que es el desarrollo de las competencias que buscan aprendizajes significativos y relevantes para el campo profesional estamos promoviendo que esta educación virtual ¿no es cierto? que si venía dando paulatinamente en las universidades públicas también pero que por el problema de la pandemia se han tenido que acelerar el trabajo a través de estas herramientas virtuales y ha habido todo una un proceso de capacitación bastante apurada pero necesaria los maestros han sabido responder a estos retos con todas las dificultades que ha tenido tanto en la educación básica como en la educación universitaria pero en la universidad donde ha habido una menor tradición de lo que ha sido el trabajo de competencia el trabajo de procesamiento de información aunque parezca paradójica siendo la universidad la generadora de conocimiento ¿no? pero donde ha habido quizá un poco de mayor retraso ¿qué ha sucedido? que cuando se estaba en un proceso importante de capacitación respecto a las competencias al producirse esta capacitación acelerada de las herramientas virtuales ha generado una cierta confusión y no se termina de entender que estas herramientas virtuales son importantes pero estarán importantes en la medida que respondan al propósito de la educación que es la construcción de la humanidad en cualquier campo de lo que es el desempeño del ser humano ya sea como técnico como como involucrado en la producción como comerciante como profesional en cualquier espacio de la vida social en la familia en el barrio en la región en el gremio en el colegio de profesores etcétera ¿no es cierto? ¿ya? entonces esa esa situación ¿ya? la hemos ido explicando mejor en el sentido que las competencias profesionales las competencias investigativas y las competencias de niveles de especialización que son más complejas se van tienen que levantar y sostener a partir de las competencias básicas que se promueven justamente en la educación básica ¿no? y por eso es que de alguna manera en las universidades públicas particularmente en San Marcos se ha venido trabajando los estudios generales como ese puente necesario de afirmar las competencias básicas que sirvan de soporte para desarrollar y potenciar las competencias profesionales y las competencias investigativas en esa línea es que nosotros promovemos estrategias que ayuden a desarrollar esas competencias para esos logros necesarios como es el aprendizaje basado en problemas el aprendizaje basado en proyectos el friscazo estudio de casos etcétera por lo tanto es un reto para la universidad actualmente promover un currículum que busque aprendizajes significativos a partir del desarrollo de las competencias y en esa línea estamos y por otro lado por otro lado nosotros sabemos también que se nos presentan unos nuevos retos frente a una situación cambiante y frente a una nueva realidad en la cual nos estamos moviendo y los retos que nosotros nos hemos planteado son los siguientes y los pongo a la mesa para que así a través de otras experiencias también podamos quizá seguir estableciendo los puentes necesarios para este debate académico reformular necesariamente la formación inicial en las universidades se requiere un nuevo perfil del docente peruano un perfil que entienda con mayor claridad para orientar el trabajo curricular en torno a ello de nuestra diversidad cultural de la necesidad de la inclusión de esta diversidad que tenemos en nuestro país de la educación rural de las competencias digitales de entender que no soy yo y voy a incluir a los demás sino que yo soy parte de ese proceso de inclusión en la cual yo incluyo a los demás y el otro me incluye a mí es decir ver no la realidad como un cuadrado sino como algo circular como lo es el mismo planeta eso implica también por lo tanto replantear la práctica profesional que se viene desarrollando en las universidades el otro reto es cómo contribuir desde la universidad y desde la academia al desarrollo y fortalecimiento del currículum de la educación básica cómo establecer los puentes necesarios para una articulación que ayude a desarrollar la actitud científica en nuestros alumnos en general un tercer reto es precisar las los constructos teóricos que manejamos como educadores y que se van a manifestar a través de nuestros desempeños docentes usted hablaba de hacer palabras a través hacer acciones a través de las palabras tenemos que tener una conceptualización clara respecto a lo que estamos definiendo porque si no va a haber ambigüedad y eso no ayuda porque en función al concepto que manejamos es que actuamos por ejemplo lo que hablaba del centralismo algunos hablan del centralismo y miran un centro cuando la idea es si tenemos una visión de descentralización de un país entonces no hay un centro sino que tendría que haber un desplazamiento de mirada del conjunto y por lo tanto las expectativas de uno y otro tendrían que ser similares y no tener esta falsa visión que hoy tenemos cuando se dice el centro del Perú tiene una mirada respecto a este último proceso electoral mientras que las zonas alejadas tienen otro ¿alejadas de quién? ¿alejadas de quién? ¿del centro de poder o alejadas de ¿de qué? de las posibilidades de desarrollarse como tales entonces eso tiene que tiene que replantearse incorporar a la educación regular la educación virtual como parte sustantiva de un trabajo que ya no va a ser necesariamente presencial como lo entendíamos antes sino una semipresencialidad que implica hacer un trabajo síncrono y asíncrono que va a ser diferenciado en zonas de la costa en las zonas rurales en las alturas del país etcétera no podemos pensar en un solo modelo y por lo tanto requerimos reinfluir las investigaciones cualitativas y ahí es donde justamente comentábamos de desarrollar la investigación formativa en estas líneas que habíamos comentado y también promover por lo tanto la tecnología y la innovación o sea nuevas formas de investigar y de proponer alternativas y por último incorporar políticas de responsabilidad social universitaria en la relación con el estado y con las empresas de cualquier índole porque la universidad va a desarrollar con calidad su formación profesional si cumple su propósito ¿y cuál es su propósito? transformar transformar la realidad para generar mejores condiciones de vida de los seres humanos y de las sociedades por lo tanto la formación profesional implica investigar si no hay investigación no hay sólida formación profesional y la investigación no tiene sentido si no va a repercutir en solucionar problemas de la realidad si no va a repercutir en solucionar problemas en caso nuestro educativos de nuestro país por lo tanto termino diciéndoles que cuando hablamos de competencia lo entendemos como desarrollar las potencialidades para lograr a plenitud de educación que busca profesionales de calidad con sensibilidad social con ética y que se y que se constituya en verdaderos agentes del cambio con responsabilidad y en el marco de la democracia muchas gracias muy amable muy amable doctor Miguel Inga y bueno ya en esta oportunidad para pasar a la siguiente sección bueno disponemos de tiempo para hacer algunas consultas y en este caso tenemos una consulta también para el doctor Castro y también para usted ¿no? bueno empezaríamos también con el una consulta para usted doctor Miguel Inga la pregunta es la siguiente ¿no? en el contexto social post pandémico ¿cuáles serían las competencias de los docentes universitarios y de los futuros profesionales? bueno definitivamente las competencias siempre van a estar vigentes las competencias comunicativas las competencias sociales las competencias cognitivas las que tenemos ahora es que tenemos que incorporar lo que en un primer momento se llamaba la alfabetización digital pero hoy entendemos que lo que tenemos que promover son las competencias digitales porque los jóvenes de ahora tienen mucha accesibilidad a las nuevas herramientas ¿no? los profesores necesitamos tenerlas también ¿por qué? porque los jóvenes reciben una serie de informaciones lo vemos también en las redes sociales pero que no dan garantía de credibilidad es decir no tienen soportes referenciales no tienen reportes referenciales y lo que necesitan es saber recoger información clasificarla y ordenarla así como se fue logrando ello a través de los libros a través de los impresos hoy se requiere a través de el producto del internet y producto de las redes sociales por lo tanto los docentes tenemos que incorporar esas herramientas virtuales para poder promover en nuestros alumnos esas competencias digitales que es saber recoger información saber clasificarlas y saber utilizarlas desde el punto de vista pertinente para generar conocimientos que permitan seguir avanzando en el desarrollo humano y social muchas gracias yo les pediría si fueran tan amables solamente por lo que tengo otro compromiso pero para cualquier eventualidad estamos ahí les reitero el agradecimiento muchas gracias a todos y cuentan con mi con mis redes y los correos respectivos para cualquier comunicación muy amable un abrazo y gracias por compartir esta mesa muy amable doctor Miguel Inga comprendemos también la situación muchas gracias muchas gracias por su ponencia y bien también contamos nuevamente con la presencia del doctor Castro y en este momento doctor nos gustaría plantearle algunas interrogantes la siguiente la primera interrogante doctor es en qué medida la situación de crisis moral la corrupción estructural en la sociedad contemporánea se refleja en el ámbito de la educación superior y la investigación por supuesto que se que se refleja efectivamente el tema el tema de la educación superior tiene que tener como objetivo la formación humana y no el interés pecuniario ni el dinero la formación de las personas no puede ser un negocio eso tiene que estar absolutamente claro creo yo que en una sociedad digamos transida por temas de corrupción efectivamente la 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 academia también ha sufrido por ese motivo no es solamente un problema nacional el que tiene plata puede hacer una investigación el que no tiene plata no puede hacer una investigación entonces es un elemento que discrimina definitivamente el tema de del sentido de las investigaciones son también los que pueden tener posibilidades de hacerlas o no y ahí tenemos un problema nacional y es un problema mundial efectivamente muchas veces nosotros no podemos hacer investigaciones porque no tenemos los recursos ¿no? los países pobres las sociedades este menos adineradas tienen dificultades para eso entonces sí efectivamente la pregunta así en términos generales afecta la corrupción es centralmente una falta ética ¿no? es de alguna manera pensar en mis intereses antes que pensar en los intereses de los demás ¿cómo voy yo a pensar en la formación de personas sabiendo que lo único que me interesa es el dinero que voy a cobrar? eso es un problema es un problema terrible y en realidad eso también pervierte no solo la formación y la educación sino pervierte las investigaciones entonces hago investigaciones que me interesan y no hago investigaciones que no me interesan y entonces ahí hay un elemento terrible en términos de lo que significa la conducta ética y la conducta moral ¿no? muy bien doctor muchas gracias por su participación bueno ya para ir cerrando esta sección entonces agradecemos al doctor Augusto Castro muchas gracias por su presentación y bueno como conclusión muchas gracias doctor muy amable saludos Levi y ya nos vemos nos vemos doctor nos vemos nos vemos hasta luego muy bien ya a modo de conclusión entonces podemos ir comprendiendo que los aspectos éticos en el campo de la educación superior y en el campo de la educación de la investigación universitaria son bastante relevantes precisamente por cuestiones de ver a las personas como tales no como personas no como medios de investigación y también en torno a la conclusión respecto al enfoque hegemónico acerca de las competencias en la universidad actual comprendemos que también hay una necesidad de articular tanto estos aspectos éticos que se han planteado en la ponencia y también ir enfocando lo que vienen a ser las propuestas universitarias hacia las hacia lo que vienen a ser diversos aspectos tanto de inclusividad tanto de interculturalidad etcétera ¿no? Muy bien en esta oportunidad también ya para ir haciendo para ir cerrando esta sesión vamos a dejar en el uso de la palabra a la magister Doris Albines quien va a conducir a partir de este momento la sesión de nuestro seminario internacional dejo en el uso de la palabra a la magister Doris Albines Muchas gracias profesor Iván saludar a todos los asistentes que se acaban de incorporar a esta conferencia como parte de nuestro seminario internacional la universidad en tiempo de crisis en ese sentido hoy día proseguimos justamente con el desarrollo de nuestras conferencias y nos acompaña el doctor Levi del Águila Marchena con el tema desafíos éticos para el ejercicio profesional nuestro ponente es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Barcelona es magister también en filosofía y sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú con numerosas ponencias y publicaciones nacionales e internacionales en filosofía política y ética aplicada ha sido jefe del departamento académico de ciencias de la gestión donde es también profesor principal y donde se ha desempeñado como docente en cursos de ética y filosofía política ética aplicada a la gestión gestión social metodología de la investigación y teoría sociológica muy bien antes de empezar también hacemos el recordatorio a nuestros asistentes para que puedan ingresar sus preguntas al chat del Zoom de tal manera que al final de la ponencia nuestro expositor pueda dar respuesta a cada una de ellas muy buenas tardes doctor Levi damos paso para su presentación gracias su micrófono doctor Levi para poderlo escuchar su micrófono muchas gracias por la presentación muchas gracias a la universidad de ciencias y humanidades por la misma realmente veo que se ha montado un seminario junto con claxo realmente importante para la región de América Latina pero en particular para el país personalmente nunca he visto un repertorio de encuadres sobre la situación universitaria con este perfil crítico en nuestro medio y eso me parece muy importante por algunas de las cosas que ahora justamente quiero presentar con motivo de la ponencia que tienen que ver con la manera como asumimos nuestra misión en la universidad que es justamente formar profesionales que van a insertarse en una relación de mercado en una relación con un conjunto de expectativas y necesidades sociales y que vienen perfilándose como una población que está formándose a nivel universitario bajo ciertas perspectivas bajo ciertos encuadres que se han discutido largamente estos días y que sobre los cuales yo voy a decir también algunas cosas se me pidió inicialmente una conferencia sobre los desafíos éticos para el ejercicio profesional pero yo creo que no se puede vincular esto de la formación universitaria entonces yo quiero más bien presentar una conferencia sobre los desafíos éticos que aparecen en esa relación esa trama entre formación superior universitaria que es lo que nos convoca y ejercicio profesional básicamente voy a tratar el asunto con una breve introducción sobre el tema de la crisis contemporánea porque todo el seminario es sobre la universidad en crisis no es verdad así que quiero al menos poner como punto de partida cuáles son un poco mis cartas para poder plantear lo que planteo luego en términos de qué crisis estamos hablando de ahí quiero ocuparme de lo que llamo la universidad neoliberal a continuación el mundo profesional que es concomitante con esa universidad que dialoga permanentemente con esa universidad luego ocuparme de la universidad en crisis además en el contexto pandémico por supuesto y ir cerrando con la pregunta sobre de qué le sirve esta universidad en crisis a un país en crisis o quiénes son los profesionales de la crisis en la que estamos actualmente inversos finalmente quisiera para poder justamente cerrar con el motivo de la convocatoria a esta conferencia indicar algunos elementos algunas reflexiones sobre la universidad y los profesionales que queremos o que podríamos al menos respecto a los cuales podríamos preguntarnos de qué manera queremos contribuir con esa formación y con ese país que demanda profesionales a tono con las urgencias contemporáneas ese es más o menos mi cuadre y tengo me comentaste Doris 30 minutos así que ahí voy con ello entonces en primer lugar el asunto de la crisis de la crisis contemporánea de qué hablamos cuando hablamos de crisis contemporánea y quisiera enmarcar esto dentro del contexto de los modelos de desarrollo neoliberal que tampoco es un solo modelo hay que siempre estar atentos a la pluralización de lo que son los periodos históricos no es lo mismo el neoliberalismo de Thatcher que el neoliberalismo de Fujimori y herederos son realidades sin duda distintas como una serie de determinaciones que hay que saber reconocer en su especificidad pero digamos gruesamente tenemos un momento del desarrollo capitalista que algunos han llamado 3.0 luego 4.0 que tiene una serie de características estrechamente asociadas a una radical privatización de la vida social en función del lucro capitalista esto implica por supuesto toda una serie de componentes y aparatos institucionales que hacen viable ese tipo de modelo de desarrollo y entonces ahí como segundo componente o como un componente que es digamos inherente a este asunto del neoliberalismo o de la variedad neoliberal del capitalismo que vivimos hace 50 años a nivel global y en el pelu 30 digamos hay que anotar lo que es la evolución del estado de derecho también o el estado constitucional de derecho que es digamos una forma jurídico-política que ha ido evolucionando en las últimas décadas y que y es muy sintomático con lo que ocurre por ejemplo en la constitución fujimorista actualmente vigente en el Perú la manera en que es un aparato y un barco jurídico-político perfectamente sintónico con este modelo de desarrollo o que para muchos es simplemente un modelo de acumulación de capital o de crecimiento para los ingresos de ciertos sectores sociales antes que del conjunto de la población entonces primero que nada esos dos elementos digamos que son en realidad una unidad no es que uno es antes que el otro yo creo que hay que ahí razonar orgánicamente el asunto conversan se dan las manos un matrimonio muy fiel en tercer lugar un componente que creo que es muy importante y afecta mucho a la población universitaria a la que nos debemos como docentes tiene que ver con esta suerte de cultura del sinsentido y de la fatalidad de carácter obviamente ideológico donde se socializan nuestros estudiantes es decir no hay alternativas esa es un poco la la pesadez con que alguien se desarrolle en su juventud en un entorno globalizado como el nuestro o en un país como el nuestro donde hay ciertas rutas que son más o menos las que hay que seguir aquellas sin las cuales perdemos sentido y que debemos reproducir una y otra vez básicamente es formarte para venderte de la mejor manera posible eso es más menos con más o menos sutilezas lo que está en juego en la manera como tendemos a comprender la universidad así que y escuchar el cierre de la ponencia de Augusto también un poco en ese sentido esto de inmediato va a comprometer obviamente el carácter ético tanto de la formación profesional cuanto de la vida profesional porque es inmediatamente una formación y una vida está siempre pensando en algo distinto de la autorrealización sino que está pensando en cómo le somos funcionales a ciertas dinámicas económicas que por supuesto nos sobrepasan y nos alienan este elemento creo que es muy importante creo que no hay que ver solamente los componentes meramente institucionales económicos productivos del asunto sino esa escena cultural y espiritual en la que crecen los y las jóvenes estudiantes en el mundo de hoy y en nuestro país sin duda ahora otro componente de la crisis ya tiene que ver con digamos esto que la pandemia ha puesto de manifiesto que tiene que ver con los límites antropobioesféricos del desarrollo capitalista esa es una expresión de Edgar Morin es decir la humanidad se topa con límites lo que podemos hacer con nosotros mismos empieza a conocer límites y esos límites por ejemplo ahora han tomado la forma de los virus zoonóticos que recién surgen pero digamos que ahora se han presentado con ocasión de la pandemia del COVID de una manera avasalladora y trágica para millones de personas ya y entonces claro acá se muestran ciertas limitaciones que no es que tampoco signifiquen digamos una necesariamente una oportunidad para redirigir nuestros compromisos por ejemplo en la universidad o por ejemplo en ese estado de derecho o por ejemplo en el desarrollo económico no necesariamente es un llamado de atención es una alerta pero uno empieza a ver las tendencias luego en el medio de pandemia y pareciera ser que estamos en una escena donde digamos el llamado de atención el jalón de patillas que le hacían a nuestros padres en el colegio no parece ser suficiente para cambiar nada de una manera muy radical pareciera ser más bien que esto es lo que hay y este asunto de esto es lo que hay es otra vez una suerte de conformidad que remite a lo que decía hace un momento y que hace que la crisis sea aún más descorazonadora porque pareciera ser que no estamos en condiciones de ir más allá de ella y sobre todo más allá de las condiciones que nos llevaron a ella estamos en el modo de la reproducción de la reproducción sistemática de esto que hemos producido que es un desarrollo capitalista irresponsable y para el que seguimos formando a nuestros jóvenes esto es lo medio trágico ese es mi mapa digamos de elementos desde los cuales armo este discurso y por supuesto son elementos muy básicos en general y se podrían sin duda discutir cada uno de ellos ampliar puesto eso voy a obviamente enfocarme más en lo que tiene que ver con la la realidad de nuestro país aunque algunas cosas que comento pueden ser digamos quizás también pertinentes para para el contexto regional de América Latina o para algo más que un primer punto que quiero tratar es el de la universidad neoliberal ¿no? ¿qué universidad tenemos entre manos? ¿qué ha ocurrido con la universidad desde que surgió esta ley de el segundo periodo fujimorista en la que se habilitó a la educación superior universitaria como un espacio para el lucro ¿no? ¿mejoró la calidad de la universidad? ¿qué pasó cuando la universidad se volvió un negocio en el sentido estricto una empresa más? ¿cómo se marcó todo un nuevo aparato normativo para ello todo un aparato institucional toda una gran normativa y se dieron pasos ¿no? para aperturar una industria como se le puede llamar sin duda a la educación universitaria que ahora parecía poder captar mucho más ampliamente que lo que hacía la universidad pública y las universidades privadas no lucrativas de más data y que antes simplemente eran desbordadas por esta demanda ahora tenemos cientos de miles y seguro más de más de un millón de universitarios siendo esto así la cuestión que nos debemos plantear es ¿qué ha significado ese modelo? ¿qué es lo que ha aportado ese modelo? ¿qué ocurre cuando una experiencia social y una generación de un servicio que no tenía forma de mercancía pasa a ser mercancía? ¿no? ¿cómo se puede regular un servicio de esta naturaleza? por ejemplo por parte del Estado que digamos más o menos atiende a que esto puede volverse un desmadre generalizado donde cualquier cosa puede ser ofrecida como de hecho ha sido el caso ¿no es cierto? en los últimos años la SUNED ha estado más bien intentando contener ese desmadre con una serie de conflictos a los que me referiré en un momento un elemento que aquí aparece como un elemento digamos que es algo así como como el elemento garante así ¿no? como en la figura de Vargas Llosa el garante un elemento que aquí aparece es el elemento de la calidad ¿no? esta palabrita neoliberal que es digamos casi es como como la eucaristía para el neoliberalismo ¿no? cuando aparece la calidad ¿no es cierto? el discurso de la calidad entonces uno se allana ¿no? y santifica los negocios ¿qué implica esto de la calidad? ¿cómo se mide esa calidad? ¿tenemos acaso mejores profesionales que egresan de esas universidades lucrativas que lo que teníamos en las universidades públicas o no lucrativas antes de? ¿qué pasa con aquellas otras universidades no lucrativas públicas o privadas que han seguido compitiendo ahora con esas nuevas universidades? ¿cómo se ha afectado la calidad de estas otras universidades? ¿no? es decir ¿cómo se han visto impactadas por la competencia de estos negocios? la misma experiencia de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad es muy reveladora al respecto ¿no? está en una situación en la que tiene una competencia muy marcada de universidades de esa empresa frente a esta que es una universidad más bien no lucrativa la cuestión de la calidad entonces resulta como que un lugar muy importante y muy decisivo y es importante justamente ocuparse de desmontar ese concepto ¿no? o como dicen en vocabulario postmoderno de construir ¿no? entiendo que eso ha sido materia de más de una presentación esta semana y esto digo es importante porque si el asunto es por ejemplo número de egresados o el asunto es por ejemplo empleabilidad estamos entregándonos a un indicador formal que no dice nada sobre el contenido de esos egresados a nivel de sus competencias y de sus capacidades de acción o que no dice nada sobre el tipo de empleo que tienen esos egresados ¿cómo medimos calidad? este asunto es un asunto que tiene que estar puesto muy por delante en la política universitaria y que suele en realidad ser dado por sentado simplemente se establece que es algo así como tal o cual indicador de calidad y en base a eso más o menos podemos operar sin hacernos muchos líos ¿no? y aquí el componente ético por supuesto es fundamental pues lo que está detrás de todo este discurso es una radical indiferencia respecto del contenido de la formación simplemente lo que lo que vale acá son indicadores de éxito que tienen que ver con cifras y números como los que he referido hace un momento esto a su vez afecta sin duda la manera como entonces entendemos el sentido de la formación esta relación entre postulante alumno edesado ¿no? como ahora todo esto es un tiende a ser un negocio e incluso quien no lo toma como negocio tiene que asumirlo de tal manera porque entra en una lógica de disputa con quienes sí están enfocados en hacerlo como un negocio y por tanto no tiene ningún miramiento alternativo al respecto como se trata de ello entonces entramos en una figura que se puede llamar algo así como la tiranía de la demanda es decir la universidad empieza a perder autonomía porque ahora lo que importa es lo que pide el mercado sea lo que sea lo que te pida eso es el mercado es señor y dios por tanto si el mercado pide tal tipo de profesional hay que darle tal tipo de profesional cierto es que la figura de una universidad digamos desvinculada del mercado en un país como el nuestro favorecía esas figuras de torre de marfil de la universidad digamos rancia no es cierto con todo su clasismo y su aristocratismo de poco valor e interés para el mundo contemporáneo eso está claro pero a la vez a la vez la entrega al mercado y la conversión a forma mercancía de toda la experiencia que nosotros vivimos en la universidad termina significando que ahora ella no tiene valor en sí misma sino que es básicamente un medio para otra cosa más y entonces pierde el sentido o mejor dicho pierde la capacidad de dotarse de un sentido propio esta es una situación dramática en realidad ¿no? es una situación dramática porque implica una suerte de vaciamiento de sentido la apuesta por el conocimiento la apuesta por la formación del otro la apuesta por una comunidad por ejemplo de ciudadanos que se van forjando en la universidad no es prioritaria apuesta en el discurso pero al fin y al cabo lo que decide la suerte de la universidad es que sea de calidad y la calidad se decide por los indicadores del mercado porque esto es una mercancía más por supuesto luego sabemos que cuando un mercado digamos se diversifique se desarrolla mucho las mercancías tienden a perder calidad eso es una razón de ley universal ¿no es cierto? y por supuesto la universidad no es ajena a ello y ahí está toda la lucha del SUNED con tanta universidad incompetente ¿no? entramos en esta escena y aparece otro elemento que quisiera compartir así como el elemento de la calidad es el elemento de las competencias que también ha sido materia de otras exposiciones la idea del currículo académico y la idea de las competencias las competencias aparecen como este este finalmente es este saber no solamente que comprende conocimientos sino que sabe operar con ellos ¿no? y por ejemplo resolver situaciones en ese sentido digamos es parte de una formación que perfectamente puede concebirse como una formación integral pero nuevamente detrás del término hay que hurgar en el contenido porque de lo contrario pasa lo mismo que con el criterio de calidad competencia aquí pasa a significar simplemente tu capacidad para venderte mejor alguna vez una colega decía en un consejo de gobierno ahí en la universidad donde yo trabajo que en la PUC que claro cuidado porque si al fin y al cabo se trata simplemente de formar estudiantes para el mercado entonces en una de esas pues vamos a ver qué nos piden los carteles del narcotráfico ¿no? porque ahí puede haber una oportunidad pues espectacular de contratación entonces nuevamente no es un asunto en abstracto de las capacidades de comprender saber operar o tomar decisiones es un asunto de aquello que estamos teniendo como apuesta de valor para esos esos seres humanos con los que tenemos una responsabilidad formativa con quienes pretendemos no ser solo profes ¿no? sino eventualmente si nos da si nos da la entrega de la generosidad también maestros otro componente de la universidad neoliberal es el tema de la investigación este es un lugar bien muy crítico ¿no? sobre todo porque estamos ahora padeciendo una ofensiva neoliberal brutal a nivel de todo lo que está pasando con lo que se valora como investigación ¿no? básicamente es el modelo anglosajón ¿no? donde digamos hay toda esta competencia ¿no? de las grandes universidades norteamericanas por ejemplo que en base a eso obtienen los diversos financiamientos y subsidios públicos de acuerdo con el ranking que logran y por tanto entonces todo se vuelve un círculo de generación de checklists para poder tener el subsidio que te permite seguir generando los checklists de la publicación X del congreso Y etcétera llega un punto en el cual como ocurre con la lógica del mercado en general se pierde la sustancia del asunto y deja de ser relevante lo que pueda convocar un interés intelectual de descubrimiento porque nuevamente como todo se vuelve forma mercancía existimos en función de algo más que nosotros mismos y lo importante es ser gratos para aquellos que nos van a juzgar regularmente en función de estándares que no son agentes puede ser algún tipo de gremio que nos puede dar investigación por encargo eso a nivel Perú no hay porque nuestro capitalismo es muy muy pobre y muy rentista pero eso sí pasaría en una sociedad como la norteamericana por ejemplo una investigación supeditada a las fundaciones que obviamente inciden sobre su agenda de investigación o puede ser simplemente este alineamiento y esta alienación de autoneocolonialidad en el que estamos buscando que nos den el sí todos los días en esta revista y en este congreso y qué sé yo algo así como ser buenos estudiantes aplicados en función de una lógica digamos de acumulación de conocimiento que en verdad puede ser absolutamente trivial para las necesidades de descubrimiento que en efecto pueden ser capitales para un país como el nuestro o una región como la nuestra pero que simplemente pasan a tener segundo lugar no quiere decir que no haya márgenes de independencia por supuesto lo hay vivimos quienes aún creemos en este asunto de la autonomía universitaria entre los mundos no puedes dejar de asumir forma mercancía si vives en una sociedad de mercancías todos estamos de una u otra manera entregados a ella pero podemos lidiar con esta tensión entre seguir investigando asuntos relevantes y seguir la ruta más digamos de la academia holanista que una y otra vez está en lógica de ver cómo es que le validan sus mayores ¿no es cierto? lo crítico de este asunto es que los asuntos comunes quedan fuera del enfoque ¿cuánto ha aportado nuestra academia a la situación pandémica en este tiempo? ¿qué conocimientos hemos generado pertinentes para esa situación? ¿cómo somos capaces de aportar a esa situación? yo creo que el resultado y las respuestas son muy muy negativas ¿no? cada universidad podrá definir que logró este aporte o el otro es casi como como ir perdiendo 10-0 y hacer un gol ¿no? creo que hay muy poco de ello de lo que ufanarse y creo que eso tiene que ver con la falta de un sentido de lo común a la hora de plantear la agenda de la investigación universitaria la agenda de la investigación en los casos en que lo hubiera porque muchas veces somos tan precarios que en la agenda de investigación tenemos no está con esos compromisos puestos por delante ahora más bien en lo que estamos es en ver cómo hacemos para que allá arriba nos digan si vas bien te doy tu puntito en el rango por último este asunto es performativo es decir la universidad neoliberal no solamente se caracteriza porque forma de cierta manera a los futuros egresados o porque digamos plantea cierta manera de hacer investigación sino también porque proletaricia precariza a su llamado capital humano y esto creo que la pandemia lo pone manifiesto de una manera muy patente es decir lo que se hace y eso creo que es más claro en las universidades lucrativas o ha sido muy claro el último año y medio es avanzar en niveles de despojo de los generadores de valor que son los docentes frente a el interés privado de sus propietarios ese elemento también es muy importante porque si formamos en una comunidad que se trata así en su interior ¿qué puedes formar? ¿cómo vas a formar? ¿qué role model estás ofreciéndole al estudiante? esa es la escena de la universidad neoliberal ahora obviamente aquí se desprende un mundo profesional que está en marcha que está en movimiento no es un futuro es algo real y efectivo son egresados reproductores ¿no es cierto? cuyo único horizonte es insisto no necesariamente todos ellos sin duda son generalizaciones que hago en la forma de un discurso grueso obviamente pero digamos la tendencia es esa forja de un ADN de un egresado o una egresada cuyo sentido es ser parte de esa reproducción general bajo las pautas que más o menos puedo haber perfilado ¿qué alternativas hay frente a ello? por supuesto que uno puede hurgar y encontrar pero ¿cuál es la tendencia general? ¿cuál es la tendencia general de nuestros egresados? ¿qué es lo que buscan esos egresados? ¿cuáles son los vectores de sus decisiones para tomar un empleo u otro cuando pueden tomar esa decisión? muchas veces obviamente y en la mayor parte de los casos no se puede tomar esa decisión y en este mundo profesional hay una situación pues este hasta cierto punto paradójica ¿no? y es que este mercado neoliberal está plagado de un discurso que es el discurso de la inclusión ¿no? claro la lógica del capital en realidad no es discriminatoria ¿no? frente a los atavismos digamos este protofascistas estos tiempos en el Perú por supuesto personalmente celebro la lógica del capital pues que cuando es realmente está entregada su lógica pues no es machista no es homófoba no es racista ¿no? clasista siempre será pero claro por ello mismo es una lógica que es capaz de lidiar con una multiplicidad de figuras y de diversidad profesional ¿no? pero claro hay algo que sí no se disputa y que tiene que ver nuevamente con esta lógica de marginalización por la cual unos y otros estamos en la escena del mercado para ver cómo cada quien logra hacerse viable al costo que sea ¿no? así lo mostramos en la universidad en la práctica de la comunidad así lo enseñamos en la lógica de cómo formamos en la lógica de qué investigamos qué podemos esperar del mundo profesional qué tipo de horizonte ético podemos esperar del mundo profesional inclusión muchísima claro por supuesto aquella que no va a disputar con este modelo todo esto trae consigo por supuesto el abandono de la crítica ¿no? todavía no se ha hecho bueno el equivalente al terruqueo ¿no? de pronto durante un tiempo quizás ya las universidades que hablen de sentido crítico ya una de esas también van a pasar a ser terruqueadas es probable ¿no? bueno el mercado también es muy hábil para apropiarse de todos los términos así que podría ser a veces es muy curioso como en el discurso de las competencias también el tema de la crítica parece como digamos muy central y habría que ver realmente qué tanto lo es ¿no? pero la tendencia de una formación de este tipo de estudios de la universidad neoliberal es tener egresados reproductores perfectamente incluidos para que justamente para que justamente puedan hacerse cargo de la viabilidad del modelo para el que han sido formados y el abandono tajante y potente de la crítica ahora este modelo me voy avisando si me complico con el tiempo por favor este modelo ahora está enfrentando una crisis está enfrentando una crisis porque la situación pandémica a la que me referí en la introducción hackea todos los órdenes de la convivencia incluyendo por supuesto la educación o la formación profesional y para el mercado ¿y qué tenemos ante ello? o sea ¿cómo nos estamos manejando en esa crisis? bueno ahí está la reforma modernizadora de la SUNED que sin duda seguramente lo mejor que le ha pasado al Estado peruano en todo el periodo neoliberal pero junto a ello también con todas las críticas que he mencionado respecto a los presupuestos que están detrás de la modernización ojo educativa también ojo eso lo puedo conversar quizás en las preguntas pero frente a la respuesta de la SUNED ante la crisis por ejemplo la flexibilización normativa para poder viabilizarnos en un entorno virtual pues tenemos inmediatamente esta contraofensiva lumpen capitalista de estos tinglados de universidades amarradas a cualquier cosa menos la calidad ¿no es cierto? amarradas al negocio puro y duro ¿no? al capitalismo más salvaje puesto en juego en la experiencia de la educación superior universitaria entonces claro hay que retener los alumnos como sea y entonces hay que hacer que el profesor como de alguna universidad que me contendría de mencionarla en lugar de que pueda hacer una sesión asincrónica y la grave y la discusión tiene que exponer 15 veces la misma clase en la semana para 15 horarios ¿no? siendo el caso además que ese profesor ahora va a estar de 20 horas semanales 30 horas semanales así retenemos a los alumnos porque ellos van a sentir ¿no es cierto? que nosotros estamos presentes para ellos obviamente eso aparte del estrés y el surmenage mental que puede significar para el colega asunto que seguramente será de poco interés para el propietario aparte de ello ¿no? lo que tenemos es un jaque muy fuerte a cualquier estándar de calidad incluso a los estándares de calidad en términos digamos de este horizonte modernizador sumero ¿no? incluso para esos estándares digamos más si se quiere formales tenemos frente a ello un jaque muy serio y entonces claro la universidad en crisis es una universidad cuya misión está cada vez más difícil de lograr en términos perfectamente liberales no en términos de ningún tipo de discurso digamos de más amplio aspecto en términos de formar profesionales competentes para el mercado etcétera para ver solo por su vida y se interesa de resto aún para eso así se pone un poco la escena de la universidad pandémica en una universidad que termina haciendo crisis aún más aguda vamos a ver cómo 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 fluyen estos años que vienen cómo procesamos el efecto de dos años de educación virtual para poder recoger los impactos de esa universidad pero lo que ocurre acá es que teníamos un diseño de universidad que estaba comprometido con esos horizontes a los que me referí cómo podríamos esperar entonces que esa universidad tenga la resiliencia para velar por asuntos sustantivos que tengan que ver por ejemplo con la preocupación sobre el aporte de la investigación universitaria al sector salud ¿no? o al sector educación ¿cuánto de eso ha pasado? lo que ha terminado ocurriendo para mí es que algunas universidades han terminado entrando en los lobbies de corrupción de los sistemas sanitarios por ejemplo como hemos visto con las vacunas entonces claro está tan pervertido el asunto por la forma de mercancía que la única manera de atender a la crisis que se agudiza es la lógica más o menos del saldo si quien pueda esto pasa por ejemplo con los docentes y la explotación o la sobreexplotación laboral de los docentes ¿no? finalmente hay más esperando afuera si no quieres te puede decir ¿no? ese parece ser más o menos el discurso pues bueno la pregunta que ahí cae de madura es ¿de qué le sirve esta universidad neoliberal en crisis a un país en crisis? es decir ¿cuáles son los profesionales de la crisis? pongámonos a pensar que más adelante nos va a operar algún estudiante de la universidad X de medicina que se pasó un par de años haciendo ni siquiera simulacros digamos para el estudio de ciertos tejidos por computadora porque probablemente ni siquiera tenía acceso a programación relevante o suficiente para el caso ¿qué le puede aportar esa universidad al país? yo creo que muy poco creo que muy poco porque lo que tenemos son egresados de una educación precarizada para un mercado precarizador también nuevamente hay que preguntarnos por las competencias por el enfoque de las competencias por la manera como las comprendemos bien como un sálvese quien pueda que es el espíritu del neoliberalismo ese espíritu que esta crisis solamente pone de manifiesto como cuando vemos la obscenidad de balones de gas a 3000 soles nos han formado para eso es decir nos forman para eso o formamos para eso para que cada quien vea su interés y se conduzca como el mejor autogenerador de maximizaciones y entonces claro así como pasa a nivel de las competencias educativas pues pasa también a nivel de la investigación y la innovación de pronto se vuelve de negocio alguna inversión en educación o en salud y entonces bueno en buena hora by the way en el camino como dice en inglés podrá resolverse alguna necesidad humana pero ese no es el propósito eso no está en el core de este modelo de unidad con ello iré concluyendo planteando algunos aspectos que tienen el propósito de ser una reflexión abierta sobre la universidad y los profesionales que queremos ¿no? un primer asunto para mí lo llamo universidad de gestión de lo común yo creo que una universidad con sentido ético para el mundo contemporáneo es una universidad y por supuesto para nuestro país que tiene que poner por delante la convicción de que siendo sin duda sujetos particulares personas y colectivos diferenciados a la vez formamos parte de una trama vital sin la que no podemos ser viables y por tanto hay que formar o corresponde formar estudiantes en la convicción de que el sentido de la formación universitaria es el autodesarrollo personal pero en un contexto de un sentido de vida en común asociado a los retos de la sostenibilidad y por retos de la sostenibilidad no me refiero solamente al asunto ambiental estoy tratando de referir a un conjunto más amplio de consideraciones materiales y espirituales por supuesto puesto que hablamos de autodesarrollo personal necesariamente eso implica un compromiso y una afirmación positiva de las diferencias no la tolerancia que yo aguanto a diferentes sino una afirmación de las diferencias y una disposición a cultivar la exploración del otro acá hay un elemento que es muy importante que nos libera de los atavismos conservadores a los que me he referido antes pre-liberales ¿no es cierto? clasismo racismo machismo etcétera y que también nos permite mínimamente al menos criticar un tanto esta creciente y abrumadora posición de la lógica del interés privado y la acumulación capitalista por sobre cualquier otro interés humano esa idea del sentido de lo común yo creo por ejemplo podemos citar lo que ocurrió con el tema de las clínicas este tema ¿cómo es que tenemos un estado que teniendo incluso el recurso constitucional para hacer de lo común algo de provecho común o sea esa riqueza de las clínicas que es producto del trabajo colectivo y asociado de todas las personas que sacan adelante esas clínicas sin embargo más bien se entre en un juego de amenazas y tal para que no pase nada y para terminar pagando los 60.000 70.000 flat ¿no? por parte del estado a la atención en UCI de las personas que iban muriendo de COVID ese tipo de encuadre revela que por delante no está el interés común sino en ese caso la defensa de la propiedad ¿no? y acá las cosas creo que debieran ser muy claras o ese es mi punto de vista en todo caso el interés de lo común ha de estar por encima de ese otro interés si no lo planteamos de esa manera genial sigamos con nuestra lógica de empresa de empresa universitaria donde el otro es un accidente al cual si puedo tumbar rápido mucho mejor creo más bien en esa idea de en todo caso competencias para la gestión de lo común tenemos un horizonte que nos libre tanto de los sataísmos preliberales cuanto de la omnipresencia y la omnisciencia del mercado esto nos lleva al tema de las competencias yo he sugerido una lectura crítica de las competencias porque en general está claro en la historia de la pedagogía que son un producto del modelo de desarrollo neoliberal pero eso no quiere decir que per se haya que condenarlas nunca el problema a mi juicio es la técnica de la tecnología sino la manera como ciertas valoraciones la impregnan y le permiten darle un cierto sentido y dirección ¿no? las competencias son un súper hallazgo digamos pedagógico para discernir procesos de aprendizaje el tema es cómo las orientas cuál es su finalidad puedes hacer de esto un súper gestor del narcotráfico para volver sobre ese ejemplo que mencioné hace un momento o puede ser más bien un gestor comprometido con afrontar el reto de nuestra precaria educación básica por ejemplo regular en un contexto de pandemia repensar las competencias entonces en tercer lugar es fundamental y esto claro nuevamente tiene el límite de la universidad empresa es fundamental pensar el gobierno de la universidad como un gobierno participativo de gestión colectiva en realidad como está marcado en la universidad pública y en la universidad privada no educativa poniendo en el centro a los docentes que son los generadores de valor de valor en este caso llamémoslo como queramos académicos intelectual cognitivo etcétera este elemento es clave no por una consigna no sino porque tiene el carácter de ser performativo respecto de la experiencia que tiene el estudiante piénsese en la lógica de los gremios estudiantiles también que se sienten partícipes del gobierno de la universidad o sea de la suerte de lo común es que pueden forjar el nosotros pero si tenemos a las universidades que más bien prácticamente censuran como delito o falta asociarse porque eso ocurre en las universidades empresa entonces ¿qué estamos generando de cara al futuro y de cara a esa idea de gestión de lo común? simplemente agentes plagados de competencias que sólo servirán insisto para su propia pequeña vida individual por último aquí hay una contraparte que es decisiva y que tiene que ver con lo que podemos llamar condiciones generales de la producción universitaria o de la producción académica y es el papel del Estado acá en la reforma universitaria y en todo el trabajo de SUNEDU hay una serie de aportes en la ruta de la regulación con toda la discusión pendiente sobre calidad y competencias a las que me he referido al inicio pues bien hay que preguntarse ¿cuál es el papel del Estado en este lugar? o sea respecto de esas condiciones para tener educación de calidad ¿cuáles son esas condiciones generales? más aún en tiempos de pandemia hemos visto el colapso de todo el sistema educativo ante la falta de internet con el poder suficiente para viabilizar las sesiones salvo por supuesto en las universidades privadas digamos de mayores recursos aquí hay toda una discusión y eso es parte de una agenda política que nos lleva al asunto nuevamente de la salida profesional tú tendrás el mercado que tienes en función de los perfiles que constituyes y formas también no solamente sin duda pero también y por último entonces acá hay un asunto que es clave y que yo creo es la autonomía universitaria es decir la autonomía universitaria es ese lugar que no puede ser negociado y lleva mucho más allá de las discusiones que a veces se han planteado en la universidad pública sobre quién te va a no a tu espacio a tu campus tiene que ver más radicalmente con lo que la universidad propone como horizonte de sentido para su acción y entonces qué va a hacer la universidad dedicarse a preparar el ranking tiene que hacerlo porque si no lo hace y eso se sabe entonces el mercado te castiga y por tanto no te eligen te quedas sin estudiantes y colapsas como universidad esa es la lógica del mercado es una lógica que per se está establecida para hacernos dependientes y vaciarnos de sentido es esa la ruta o es más bien por ejemplo la posibilidad de plantearnos preguntas acerca de cuál es el conocimiento relevante para el país qué investigación deberíamos desarrollar para atender algunos asuntos que la población a la que pertenecemos demanda como asuntos fundamentales e ineludibles ese tipo de preguntas sólo se pueden atender si es que somos capaces de volver sobre los fueros de la autonomía universitaria y discutir la sujeción además con componente colonial porque normalmente norte-sur no solamente sujeción a fuerzas locales sino sujeción a un horizonte digamos de lógica imperial contemporánea eso quería ofrecerles hoy disculpen si me pasé un poquito y nada atento a sus comentarios críticas preguntas muchas gracias bien doctor levi de verdad he hecho un análisis bastante general que de seguro nos va a ayudar mucho también con nosotros como docentes a los asistentes presentes también para un poco también analizar sobre cuál va a ser nuestro rol ante toda esta problemática teniendo en cuenta también que es muy importante todo este aspecto de la ética profesional teniendo en cuenta que somos nosotros los que estamos formando los futuros profesionales que tienen que responder también a las necesidades sociales que nosotros encontramos y tenía una pregunta de acuerdo de acuerdo a todo lo que usted estaba conversando es cierto se ha estado midiendo la calidad educativa en relación a indicadores más cuantitativos desde su análisis doctor ¿cómo considera usted que debería ser una educación de calidad donde no solamente responda al mercado laboral sino y considero también básicamente responder a las necesidades que se están presentando y eso se ha acentuado mucho a través de esta crisis sanitaria y económica que se ha presentado una primera cuestión el problema no creo es que sean indicadores cuantitativos o cualitativos yo creo que está muy bien que la universidad se gestione en base a indicadores por tanto en base a evidencia en base a información que puede ser monitoreada y que nos puede dar pie a innovación a cambio o a sostener los logros que vemos logrando etcétera por ese lado no plantearía mi distancia digamos con los procesos de modernización de la educación universitaria yo creo que más bien eso es algo que viene de la lógica de mercado de la lógica de capital que yo personalmente saludo está bien que tengamos indicadores y que los podamos monitorear el problema no es la técnica nuevamente el problema es cuál es el contenido de esos indicadores qué es lo que están midiendo entonces claro acá hay todo este discurso ideológico tanto neoliberal como del cientificismo que quieren que hayan indicadores objetivos lo cierto es que ni siquiera la identidad más básica que puede ser de género o sexual realmente es un indicador objetivo todo eso está construido entonces asumimos el carácter radicalmente construido de lo que somos como seres humanos como estudiantes como profesores etcétera la pregunta radical es qué tipo de propuesta formativa queremos plantear para los posibles estudiantes no es cierto por tanto para el país porque ese es un proceso de formación que acaba en un egreso donde vas a tener ciertas generaciones capaces de hacer ciertas cosas y de no hacer otras orientados a hacer ciertas cosas y a no hacer otras si tienes por ejemplo una universidad y esto no solo insisto es un tema solamente de discurso por ejemplo del diseño de tu sílabo o de tus líneas de investigación es un tema performativo si tienes por ejemplo universidades con sistemas de services donde sabemos qué hay sobre explotación pero no hacemos nada al respecto porque eso no es mío está tercerizado ¿qué estás diciendo al estudiante? ¿qué estás comunicándole? ¿cómo le estás enseñando a tomar decisiones en el futuro? y eso se puede medir perfectamente de una manera muy contentiva no porque sean indicadores neutrales sino son los indicadores que nos interesan medir ¿cuáles son entonces? o también ¿cuáles son las competencias que nos interesan medir? porque en función de esas competencias perfilaremos indicadores que nos van a decir qué cosa es calidad les pongo un ejemplo que venimos conociendo muchos en la universidad sobre el mundo pues de las indicaciones de las revistas y de las publicaciones ¿no es cierto? y se vuelve como una suerte de likes del Facebook ¿no? entonces tu índice de impacto ¿no? entre colegas el índice de impacto es algo así como no sé ¿no? el nivel dibujido que logras tú en la jerarquía eclesial de la academia ¿no? entonces según cuántos te lea eso te hace mejor entonces claro las razones por las que te lea pueden ser muchísimas para empezar porque justamente ¿no? como tenemos más bien lógicas epistémicas más bien paradigmáticas dominantes disidentes etcétera bueno te van a leer más quienes están más alineados con ciertas maneras de entender las cosas que precisamente pueden ser completamente inútiles y sin valor pero no importa porque lo que importa es cuánto usted lee nuevamente es la lógica de la mercancía entonces ahí ese indicador cuantitativo a mí personalmente no me dice nada de la calidad de un documento pero nada me dice la popularidad de un sujeto ¿no? que es obediente con los parámetros editoriales de una revista porque esos jurados son nombrados por esa revista en función de ¿no es cierto? una comunidad de referencia ahí siempre el neoliberal habla ¿no? contra la endogamia y tal pero bueno acá hay otra endogamia eso es una endogamia que no es sangre sino que es de afinidad en el negocio entonces claro nuevamente no es un asunto entonces de maldecir el invitador maldecir los números o maldecir la calidad y la competencia tomarlas como lo que son recursos nunca fines en sí mismos y por tanto como recursos como recursos para la formación son recursos que pueden ser sumamente valiosos pero ahí cada comunidad universitaria tiene que hacerse la pregunta radical ¿qué tipo de estudiante quiero yo contribuir a formar? y entonces ahí plantearse la cuestión ¿con qué competencias me comprometo? y ahí está el asunto ¿no? ahí está el asunto tanto ético como visional visional estratégico de la universidad que tiene que ver finalmente con una imagen de país ¿no? que queremos construir a partir de las generaciones sucesivas por supuesto que dominantemente la lógica de las competencias está marcada con la idea de formar un agente competente en el mercado que se sepa vender bien eso es obvio está claro ¿no? hay que mirar cualquier tipo de set de competencias para saber que eso va eso quiere decir que no hay manera de pensar alternativamente yo creo que no podemos pensar de otra manera esa misma lógica que finalmente son resultados de aprendizaje eso iría inicialmente claro habría que meterse ¿no? a fondo digamos en el asunto y plantearnos qué tipo de noción de humanidad al fin y al cabo tenemos porque eso está detrás cómo estamos comprendiéndonos como humanidad y por tanto qué cosa queremos que lo ahora los niños ya en el colegio ¿no? les enseñan a ser sujetos competentes para las finanzas ¿no? está muy bien que aprendan a manejar temas contables y financieros el tema es hacia dónde te lleva todo el paquete de competencias que le dan tanta centralidad a ese tipo de habilidades cognitivas ¿no? ahí está el asunto así es hay mucha preocupación por el crecimiento en el área profesional podríamos decir pero nos falta todavía mucho más por trabajar en enriquecer también en sus aspectos como la formación del ser podríamos decir doctor hay algunas preguntas nos quedan algunos minutos para formularles una de ellas nos dice ¿qué cree que ocurrirá con el neoliberalismo en la sociedad post-pandémica? ¿el capitalismo se volcará a un modelo más keynesiano o el neoliberalismo superará el estrés de la pandemia? ¿qué pregunta? bueno eso ya nos lleva a otro tema ¿no es verdad? nos lleva fuera del asunto de la hasta cierto punto de la ética universitaria y la ética profesional la verdad que no para nada lo tengo claro o sea en absoluto si es que esto es una crisis digamos terminal del neoliberalismo que nos dé paso a alguna suerte de figura de estado de bienestar la verdad no creo que no tengo elementos para poder decir por dónde van los tiros o qué tendencia es dominante lo que sí quizás podríamos formular a nivel país ¿no? es pensando en Perú y pensando en el alcance de la crisis y por ejemplo lo que se ha evidenciado en las elecciones no es tanto que tengamos alternativas societales fuertemente perfiladas ¿no? nuestro aparato político no da para eso en fin ¿no? nuestra capacidad de movilización social no da para ello justamente por lo que decía de esta suerte de vida en sentido de fatalidad de vida en sentido de no hay salida a la que me refería en la introducción sin embargo más allá de horizontes y alternativas que no veo que estén en marcha al frente lo que sí se aprecia o se puede apreciar es lo que un maestro mío Javier Monroy llama un desacople estructural de ciertos sectores de la sociedad con el patrón dominante de desarrollo ¿no? de ciertos sectores de la sociedad que ya no se creen el cuento de los cucos y los y las grandes amenazas que están a la vuelta de la esquina porque empieza a leerse que ese es el discurso interesado de quienes la pasan bien con el modelo de desarrollo de los últimos 30 años que son una minoría que se presenta como en realidad el país la nación o la democracia así pareciera ser que hay sectores del país que ya tienen un nivel de desacople importante no solamente digamos en lo subjetivo de la disposición o en el hartazgo sino incluso también en sus formas de autoorganización socioeconómica y productiva habría que ver qué tan grave es ello estamos ahorita en un país en crisis y habría que ver si esa crisis que a veces pareciera ser más como epidérmica o más solamente de representación política en realidad si es una crisis de un carácter más amplio que pueda agravarse considerablemente digamos ahí la pregunta más bien para lo nuestro para lo que hoy nos convocan sería y entonces la universidad cómo se para ahí porque a ver si las fuerzas estas que llamé capitalistas ¿no es cierto? son más bien las que salen bien libradas de esto y eso me parece también muy incierto en este momento pues entonces por ejemplo la reforma modernizadora ¿no? de SUNEDU pues seguramente va a ser amenazada ¿no? directamente si más bien por el contrario resiste esa reforma pues entonces hay un escenario para de alguna u otra manera empezar a mirar más críticamente a esta lógica de una universidad supeditada al mercado en mi lectura ahí se juega mucho es decir si estamos disputando contra determinados determinadas formas de negocio lumpenizado ¿no? o de capitalismo salvaje ahí el alineamiento con la tecnocracia digamos de las competencias tiene mucho sentido porque sí entiendo que ese es un proceso digamos de progreso frente a lo conocido frente a a toda esta erupción de la universidad fujimorista por llamarla así más a su turno ese éxito de SUNEDU creo que es ese posible éxito de SUNEDU vamos a ver cómo le va es también puede ser también el espacio para más bien reorientar esa propia lógica de las competencias hacia un sentido de la vida compartida mucho más presente ¿no? muy bien doctor sabemos que en diferentes ámbitos o espacios profesionales y eso lo hemos visto también en estos dos últimos años que hemos estado pasando esta situación producto de la pandemia de alguna forma hemos percibido también esa mercantilización de la salud en diferentes instituciones privadas clínicas ¿no? y no solamente en el ámbito o en el sector de la salud sino también en otros espacios o en ámbitos profesionales en la cual podemos percibir que se desplaza la ética profesional y en ocasiones se le considera incluso como algo innecesario y poco importante ¿no? de tal manera que en muchas instituciones públicas privadas en diferentes sectores como le mencionaba ya no se hace de repente raro escuchar si un profesional no fue ético ¿no? en determinadas situaciones incluso como que se normaliza las conductas no éticas ¿de qué depende que la ética profesional no se convierta solo en algo que sabemos que se debe cumplir estrictamente pero sin embargo se infringe me has hecho pensar me has hecho pensar en yo tengo en armar los míos médicos que me comentan pues de esas citas de algunos médicos de 600 soles para un poco menos de arte un poco y dos cosas más ¿no? en efecto lo que la pandemia pone de manifiesto es la obscenidad de la ética que formamos en la universidad neoliberal y que es sin duda cultivada desde la lógica mercantil del neoliberalismo ¿no? eso simplemente o sea no es que eso no estaba eso simplemente se visibiliza más además en contexto digamos de amenaza ¿no? y del estrés de la amenaza ante tu propia subsistencia esas tendencias más digamos viscerales slash miserables sin duda son más potentes ¿no? entonces claro de que digamos tú preguntas ¿cuáles son las condiciones de que ello ocurra? bueno a ver las condiciones son un poco mucho más trascendentes de la pandemia y por tanto no no pueden simplemente pensarse que se puedan superar más allá de la pandemia ¿en qué lugar le toca eso a la universidad en ello ¿no? frente a ello ahí yo creo que la universidad debiera ser un espacio como la resistencia ¿no? obviamente no lo es ¿cierto? obviamente está cada vez más entregada esa lógica pero ese lugar que pienso yo le tocaría en términos éticos porque claro si tú formas a personas para que sean simplemente petentes ¿no? infinitos en el mercado ¿no? los formas para eso y para que sean lo mejor posible en eso ¿qué puedes esperar? se hace una relación sinérgica de retroalimentación entre universidad y mercado para lo mismo y cuando llega la crisis pues cada quien hace lo que aprendió a hacer y lo que el mercado le enseña a hacer que es autobiabilizarse al margen de lo común entonces por eso es que ahí yo identificaría en este momento que sigue siendo un momento por más que sea un momento de crisis en algunos aspectos del neoliberalismo sigue siendo un momento en el cual el avasallamiento de la lógica mercantil sobre las instancias sobre diversas instancias societales que todavía digamos podían hacer la resistencia sigue vigente y entonces ante ello es que hay pocos espacios como la universidad para plantearse esta pregunta el mismo hecho que se dé este seminario que haya la vocación de hacerse la pregunta eso nomás ya a mí me me ha alegrado la semana porque en realidad termina siendo algo así como una oportunidad de mirar de otra forma ¿no? a eso hay que dar una salida en términos educativos formativos y en términos de investigación también sin duda ¿no? Muchas gracias doctor Levi creo que el tiempo se nos ha ido bastante rápido es más creo que nos hemos pasado ya algunos minutos agradecer más bien por compartir este tiempo con nosotros y las personas que están presentes hasta el día de hoy y bueno voy a dar paso al doctor Armando Flores para que prosiga justamente con la presentación de la siguiente conferencia y agradecer nuevamente su presencia doctor Levi del Águila un gusto bien buenas noches a todos los participantes soy el docente Armando Flores Medina y voy a ser moderador en esta parte del seminario bueno el día o en esta parte del seminario nos acompaña en la primera parte el doctor Roberto Camacho quien va a abordar el tema desarrollo del capitalismo contemporáneo y su relación con el enfoque de competencia en la universidad posteriormente posteriormente también tendremos la participación del doctor Ricardo Pérez quien hablará sobre el tema autonomía universitaria y libertad académica se les recuerda a todos nuestros participantes que se encuentran en el Zoom y también en el Facebook Live quienes pueden hacer sus preguntas a través del chat a través del chat del Zoom o la caja de comentarios del Facebook hay también docentes que están encargados de hacer llegar esas preguntas a nuestros ponentes bueno luego de estas primeras palabras voy a dar paso a nuestro ponente Roberto Camacho Salinas él realizó estudios superiores en la Universidad Católica de La Plata Buenos Aires Argentina obteniendo el grado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales continuó su formación en la Universidad Abierta de Cataluña España en convenio con la Universidad Abierta del Sur Bolivia obteniendo el grado en Filosofía con mención en Epistemología de la Ciencia Sociales tiene estudios de posgrado en Educación Superior Universidad Católica San Pablo de Bolivia y de Planificación y Gestión del Desarrollo en la Universidad Privada Boliviana actualmente es coordinador del grupo de investigadores en CLACSO Ciencia Social Politizada docente en las Cátedras de Pensamiento Crítico y Estudio Crítico de la Realidad Contemporánea de la Universidad Católica San Pablo Bolivia también se desempeña como consultor en programas y proyectos de mejora de la calidad educativa en instituciones de educación superior secundaria y superior programa de transformación educativa y planificación estratégica trabaja como consultor interno en proyectos de desarrollo social en distintos organismos de la cooperación internacional para el desarrollo GIZ cooperación alemana programa de desarrollo rural COSUDE cooperación suiza programa de articulación de la justicia comunitaria SNV cooperación holandesa FOX fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y ha publicado varios libros sobre la problemática del desarrollo y su relación con los modelos socioculturales ¿no? Entonces es una alegría tener la presencia del doctor Roberto Camacho en este seminario y bueno le concedemos también el uso de la palabra por 15 minutos En primer lugar buenas noches gracias a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la invitación el tema evidentemente es complejo y desafiante sobre todo por el abordaje que implica hacer un análisis del capitalismo y en este caso del capitalismo contemporáneo y además de hacer este abordaje relacionable con el enfoque de competencias o enfoque por competencias en la educación superior para ello he dividido la exposición en tres momentos en la primera voy a hacer una redefinición del capitalismo o voy a tratar de hacer una redefinición del capitalismo contemporáneo para luego aterrizar en lo que es el impacto de este capitalismo contemporáneo en la región y en particular en Bolivia país de donde estoy haciendo la transmisión y luego insertarlo con lo que es el enfoque de competencias y en este caso parto de una premisa que este enfoque por competencias es sobre todo un enfoque y un modelo adaptativo a lo que vamos a ver es la nueva forma de comprensión de lo que es el capitalismo como les decía el enfoque de competencias lo entiendo como es el mecanismo adaptativo generado por el capitalismo contemporáneo que modela y regula los procesos educativos en este caso a nivel global por supuesto la modelación y la regulación que realiza el capitalismo no es una noticia por sí misma sabemos que desde la primera fase del capitalismo que en este caso la comprendo desde la irrupción de la revolución industrial en la cual modificó el relacionamiento que tenemos como individuos primero con la naturaleza y en esta modificación de la naturaleza en el uso de los recursos pero en esta primera fase que abarca desde los inicios hasta más o menos la primera la segunda mitad del siglo XIX los recursos estaban concentrados en la tierra por eso esa relación partía de la explotación y el uso control y dominio de estos recursos circunscritos por supuesto al evidente incremento del valor que tenía el dominio de estos recursos una segunda etapa denominada también segunda revolución industrial y hago esta diferenciación precisamente por algo que mencionó el doctor Marchena ¿no es cierto? estamos acostumbrados creo que en el ámbito educativo y también en el ámbito empresarial de comprender estas transformaciones socioeconómicas rotulándolas de primera segunda tercera y actualmente hacen énfasis en que nos encontramos en la cuarta revolución industrial vamos a ver si efectivamente se puede insertar esa comprensión dentro de lo que estamos planteando en esta segunda etapa segunda revolución industrial ya el uso control y dominio de los recursos pasó a la sociedad quizá por eso se trató de un capitalismo imperialista es la fase más característica de lo que conocemos como tal ¿no? el capitalismo que se extiende de su núcleo occidental europeo principalmente hacia el resto del mundo trasladando no solamente los mecanismos de uso de los recursos sino que incorporando a estos modelos a la sociedad acá creo que ingresa muy bien el análisis marxista que coloca los recursos básicos en tierra trabajo y capital sin embargo va a ser recién en la tercera revolución industrial después de la segunda guerra mundial cuando este capitalismo que yo lo denomino capitalismo ideológico porque ya no solamente se trata de un uso control y dominio de los recursos en el sentido clásico y básico del término los recursos de la naturaleza o un dominio de la sociedad para poder explotar estos recursos sino que también acá ingresa el control de la información por eso es un capitalismo ideológico en el uso el manejo o quienes acceden a la información para generar lo que en la actualidad conocemos como un capitalismo contemporáneo o si quieren como había configurado con anterioridad una cuarta revolución industrial en este sentido comprendo que este nuevo capitalismo es un hecho histórico completo y casi absoluto ¿por qué razones? primero porque se ha diseminado y difuminado a lo ancho y largo de la humanidad ya no solamente está presente en aquellos recursos de producción económica no que ha dado un paso mucho más profundo y en ese paso mucho más profundo es inédito completamente desconocido una aproximación a esta característica está en esa idea de Shoshana Buzubov que lo concibe como un capitalismo de la vigilancia que va permanentemente como un gran hermano alimentándose de aquello que hacemos pero no solamente en el hacer exceso productivo sino sobre todo en el hacer interno en este sentido no lo hemos previsto y es necesario generar nuevas categorías analíticas para poder comprender cuáles son estos mecanismos de diseminación de introducción de esta nueva forma de relacionamiento que como les dije ya no solamente se trata de un relacionamiento del hombre con la naturaleza de las sociedades entre sí sino que se trata de un relacionamiento inédito entre los seres humanos y dentro de este relacionamiento inédito entre los seres humanos encontramos pues esa difusión ese sentido ubicuo de este nuevo capitalismo que está presente quiere decir sin que nos demos cuenta de una manera disculpen esta interrupción del sistema les decía que es omnipresente no podemos deshacernos de esta intrusión de esta nueva forma de relacionamiento omnipresente precisamente por aquello que por pandemia muchas sociedades que estaban quedando fuera o en la periferia de este nuevo capitalismo se han visto forzados a ingresar omnipresente por aquello que es el producto más real más concreto de este nuevo capitalismo que son las tecnologías digitales además es atemporal en el sentido profundo ¿no es cierto? estamos conectados 24-7 así no estemos en línea nuestros datos están permanentemente en el mercado y eso hace que la ubicuidad de este nuevo capitalismo también sea difícil de controlar los intentos por ejemplo de la tecnología de regulación que la Unión Europea ha publicado la anterior semana en los cuales se obliga a las empresas tecnológicas a informar sobre el uso de la inteligencia artificial que están realizando para promocionar nuestras conductas y comportamientos es un ejemplo de aquello que les digo por el otro lado este capitalismo no es identificable como tal sin embargo en la generación de recursos económicos algo hacia lo cual siempre nos referimos cuando hablamos del sistema capitalista pero también en esta nueva forma de relacionamiento basado en el uso control y dominio no podremos en este momento tener una identificación clara y contundente como solía ser las clases el amo y el esclavo es más al ser un capitalismo absorbente que concentra todos los recursos hace de nosotros mismos el esclavo el amo el obrero y el patrón ya que como se había dicho en algún otro momento este enfoque por competencias que hace un énfasis en el rendimiento el filósofo surcoreano Byung-Chun-Hal hablaba de la sociedad del cansancio en la cual nos sentimos impelidos a dar lo mejor de nosotros mismos y en ese dar lo mejor de nosotros mismos encontrar una satisfacción existencial dénse cuenta de lo peligroso y sutil que resulta eso el mejor ejemplo somos nosotros como académicos nunca como antes nosotros nos forzamos a preparar las clases el material más allá de las horas que disponemos para hacerlo no son los mismos trabajadores con la premisa o con el mantra de rendimiento permanente como una forma de autorrealización e inclusive dentro de esa cultura de la satisfacción y lo que ahora incluso se ha transformado como un indicador de desarrollo de las sociedades el alcance de la felicidad los índices de felicidad por las sociedades precisamente están relacionados con uno de estos elementos la satisfacción con el trabajo y la realización de uno mismo a través del trabajo haciendo a un lado las otras dimensiones de la existencialidad humana en esa característica absorbente encuentro que se transforma en un capitalismo muy y profundamente antidemocrático porque una de sus premisas precisamente se concentra en la modificación de la conducta de un control de la naturaleza humana no a partir exclusivamente de una concepción racional de su vida ergo transmitida hacia su trabajo expresada en su trabajo sino y sobre todo en una regulación y control de sus emociones las distintas técnicas las distintas técnicas que ahora se promocionan incluso dentro del mismo sistema generado por el enfoque de competencias el neuroaprendizaje la neuropsicología la aplicación de lo que en un momento tuvo solamente una referencia en el mundo empresarial la programación neurolingüística son un ejemplo de esto lo que se lee el libro que llama una sociedad a la carta una sociedad diseñada por mí mismo de la cual las empresas capitalistas punteras en este nuevo mundo sistema mundo que son precisamente las empresas que recolectan toda nuestra información van dirigiendo todos tenemos la experiencia de que en este mundo algorítmico estamos permanentemente guiados y los estudiantes ya sea de pre posgrado o de secundaria sobre todo los de secundaria los adolescentes son parte privilegiada de este mercado que se está creando los tres puntales o los tres pilares de este nuevo capitalismo son pues estos ¿no? la inteligencia artificial la alta la digitalización que es como un caballo de Troya que se inserta en nuestro interior de tal forma que no podemos hacerlo a un lado ¿no? y la automatización permanente entonces frente a esto uno se pregunta ¿será posible una existencia humana en un mundo digital donde con una suerte de gran hermano una inteligencia artificial fuera del control inclusive de los o de las instituciones llamadas a hacer este control que escapa ¿no? por eso es un capitalismo total es un sistema que atraviesa permea e integra todas las dimensiones existenciales ¿por qué? porque el ser humano es la materia prima y ya esta categorización clásica sobre lo que era el capitalismo tierra trabajo capital tiempo empleo pierden o se van diluyendo frente a esta nueva realidad en esta nueva realidad por supuesto llega la interrogante ¿no? ¿en qué medida este capitalismo contemporáneo que podemos observarlo y del cual tenemos muchas referencias tanto académicas como sociológicas en el sentido de la difusión y la publicidad la publicación de las características de este capitalismo vienen a nuestra región y en particular a Bolivia pienso que en las fases de industrialización que ha tenido el país hemos gozado de una relativa ventaja entre comillas lo que se llama las ventajas del atraso por supuesto acá podemos tener muchas miradas y abordajes muy diferentes Bolivia es uno de los países con el menor desarrollo humano en la región y este desarrollo humano medido por la esperanza de vida por el ingreso pero sobre todo por el acceso a la educación puede ser irónico o paradójico que yo les diga que hemos gozado de esta ventaja pero me refiero a que esa ventaja del atraso en esta dimensión educativa si la trasladamos al mundo contemporáneo nos puede dar un pie para recrear ayornar y adaptar esta nueva forma de dominio algo que creo que el modelo educativo sobre todo aplicado a el sistema de enseñanza secundaria está intentando hacer pero esto por supuesto tiene algunas inquietudes sobre el nivel de desarrollo que pueden acompañar a este ayornamiento de este sistema capitalista en este caso por ejemplo en los datos crudos y palpables nos damos cuenta que el resalgo en el proceso de industrialización y de adaptación del capitalismo previo llamemos el capitalismo 3.0 ha generado un panorama en el cual la población boliviana se ha concentrado exclusivamente en la explotación de los recursos naturales y se ha concentrado como mano de obra en el sector agrícola y en el empleo público dejando a un lado la transformación productiva que permitiría este avance sino manteniendo la idea de que hay que manejar con mucha delicadeza conceptual este contrapeso de la ventaja del atraso en la dimensión educativa por supuesto en los datos crudos el atraso no es algo que podemos tomar como una referencia beneficiosa de esta condición en el enfoque sociohistórico y sociocultural sin embargo y teniendo en cuenta el país exhibe dentro de lo que es su contexto económico altos índices de desigualdad económica signados por esa poca productividad unos ingresos que lo catalogan como un país pobre debemos enfrentar este modelo del capitalismo con una mirada me da a veces temor utilizar el término endógeno porque en ninguna medida mi planteamiento es antuniversalista o de capilla o de un particularismo que pretende recrear el mundo o que pretende generar nuevas técnicas y tecnologías que desarrollen un sistema productivo muy propio muchos de los que conocen la reforma educativa boliviana saben que en uno de sus postulados ideológicos está precisamente eso que cae dentro del modelo autonómico y de autarquía productiva sin embargo creo que no alcanza a responder a las necesidades de la gente y si a esto le añadimos un contexto multicultural muy complejo representado por la composición étnica o racial que desde una autoritificación hecha por los ciudadanos en un censo muestra una diversidad que en alguna medida dentro de los modelos educativos se toma como una ventaja pero que en este nuevo modelo de enfoque por competencias como un mecanismo de adaptación a este nuevo sistema mundo está jugando una serie de contradicciones o está planteando una serie de elementos que está retrasando tanto el fortalecimiento de aquellas líneas planteadas por el sistema educativo plurinacional como aquellas exigencias del desarrollo propio de una sociedad que se ascriben al modelo si quieren de desarrollo industrial y capitalista entonces este modelo y este contexto multicultural muy pocas veces ha sido tomado como una referencia concreta y real más allá de un uso instrumental y como lo dice más adelante lo voy a mencionar un intelectual Aymara Fernando Antoja cualquiera sea el signo ideológico sea la neoizquierda o la neoiderecha han hecho del indigenismo y del abordaje multicultural simplemente un instrumento para reproducir una colonialidad y es desde esa perspectiva en la cual creo comprender que el enfoque por competencias está haciendo una labor de modificación de las conductas que hace muy difícil tener una compatibilización que nos mantenga en un estado de armonía y paz estos contextos socioculturales por supuesto van contraponiéndose acá lo que estoy mostrando es esa dicotomía en los contextos socioculturales está la presión de la gente o de la población que tradicionalmente ha sido relegada y que no ha participado ni en lo político ni en lo económico pero que dado la incorporación de una normativa que les permita el trabajo y el ejercicio en los contextos políticos y económicos empieza a adquirir un protagonismo mi pregunta está ¿en qué medida este protagonismo se concentra exclusivamente en los aspectos simbólicos del uso dominio y control del capitalismo o se traduce en una modificación estructural de la sociedad que permita un crecimiento tal cual lo plantea por ejemplo en su modelo ideológico la perspectiva dominante en esta época ¿no? el concepto o el paradigma del vivir bien un vivir bien que se plantea como un modelo anticapitalista un vivir bien que se plantea como un modelo comunitario frente al individualismo o la lógica del individualismo capitalista que más allá del enfoque de competencias que hace énfasis en el trabajo en equipo ¿no? se plantea como una alternativa real a esto me refiero con esas paradojas que existen en la resistencia o en la adaptación frente a este sistema mundo que por eso ubicuidad ya ha penetrado y está muy presente de tal forma que a pesar de que adoptemos estos elementos propios y positivos por supuesto por competencias o vayamos al otro enfoque que es el de una educación holística integral y sociocomunitaria puedan plantear respuestas efectivas en algún momento creo que uno de los expositores que me precedieron hacía un cuestionamiento sobre qué es lo que ha hecho la universidad en este tiempo de pandemia y yo extiendo un poco más hacia atrás este cuestionamiento ¿qué es lo que ha hecho el sistema universitario boliviano en particular para contribuir a lo bien bien gracias gracias entonces acá tenía estaba planteando esa dicotomía entre el enfoque por competencias que está inserto y sobre todo en el sistema universitario tanto en el público autónomo como en el privado y por el otro lado el sistema planteado o el modelo educativo planteado desde el estado es un modelo basado en el paradigma del vivir bien que va en algunos aspectos en contradicción contra este modelo por eso acá encuentro ese choque de paradigmas que todavía está por resolverse y en ese choque de paradigmas y enfoques educativos es en el que nos encontramos en este momento bueno hay un poco más pero el tiempo no me lo permite gracias por su atención gracias a usted doctor quería hacerle llegar una pregunta que nos han hecho llegar a nuestros asistentes qué opina acerca del enfoque por competencias visto desde la perspectiva del enfoque sociocultural o socioformativo como alternativas a los enfoques por competencias más alineados exclusivamente a las necesidades del mercado en el contexto neoliberal esa es la pregunta doctor gracias bueno no encuentro una diferencia desde el enfoque sociocultural sería una adaptación de este de estas líneas o principios de lo que son las competencias las competencias es la articulación de las habilidades capacidades que tienen los educandos los individuos o los estudiantes frente a la problemática poder identificar cuál es la problemática de un determinado contexto y responder con una resolución o para la resolución de esos problemas por supuesto contextualizándolos y dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo planteado por el Estado de ahí viene esta disonancia hay una abjuración del modelo de competencias pero en este modelo se hace énfasis en una formación sociocomunitaria que parte de la idea de desarrollar precisamente estas habilidades y capacidades en el último escalón no le denominan competencias pero están las habilidades y las capacidades para desarrollar respuestas y para el entorno en el cual se vive y profundizando aún más para el entorno inmediato que quiere decir la región el departamento o la provincia y luego el país y lo otro en el modelo neoliberal pues bien ahí ya desde mi óptica viene por esa sutil forma de que nosotros nos autogestionemos con conceptos como la resiliencia la satisfacción o la autosatisfacción el exigirnos a nosotros mismos si nos despiden no es tu culpa porque vos eres parte de la empresa ¿no es cierto? algo has hecho y entonces tienes que reciclarte y así sucesivamente entonces creo que están entrelazadas ambas muchas gracias por su participación doctor Roberto Tamacho y bueno a nombre de la Universidad de Ciencias Humanidades y también del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales LAXO nos encontramos muy muy agradecidos por su participación en este evento muchas gracias vamos ahora a dar paso a nuestro siguiente ponente doctor Ricardo Pérez Mora ahí está bien el doctor Ricardo Pérez Mora es profesor investigador de tiempo completo titularse en el Departamento de Políticas Públicas usted Universidad de Guadalajara y jefe de la unidad de formación e innovación docente en la misma universidad obtuvo el grado de doctor en educación por la UDEJ en el año 2005 y cuenta con un postdoctorado en el marco del programa de fortalecimiento de posgrado nacional de Conacyt 2008-2009 fue becario Conacyt en maestría doctorado y postdoctorado es miembro del sistema nacional de investigadores del Conacyt desde el 2006 actualmente en el nivel 2 y cuenta con reconocimiento al perfil deseable PRODEP desde el 2006 es líder de la red de estudios sobre instituciones educativas Resiedu en la que participan investigadores de 6 universidades públicas en México y grupos de investigación de Brasil Argentina y Canadá es también co-coordinador del grupo de trabajo CLACSO Ciencia Social Politizada 2019-2022 red en la que participan investigadores de 7 países de Iberoamérica bueno es un una alegría también tener la presencia de nuestro ponente y le concedemos el uso de la palabra doctor Ricardo Pérez puede participar sí muchísimas gracias ¿me escuchan ahí? sí se le escucha bien todo está bien sí perfecto bueno yo quiero iniciar agradeciendo muchas gracias Armando por la presentación agradecerle también a los organizadores a la Universidad de Ciencias y Humanidades a CLACSO por este interesante y pertinente evento un saludo a todos los que nos escuchan y a Roberto es un gusto también compartir la mesa contigo doctor mi tema es autonomía y libertad académica para la producción de conocimiento sí se está presentando ¿verdad? a ver si sí doctor sí se ve su presentación ok el tema de autonomía se ha venido trabajando diferentes autores diferentes perspectivas una de las particularidades que quiero poner énfasis es en en el tema de la función sustantiva de investigación que tienen las las instituciones la producción de conocimiento la generación de de conocimiento ¿cómo se ha venido dando esa ese equilibrio desequilibrio entre la autonomía del campo la heteronomía del mismo y el concepto también de libertad de libertad de los investigadores libertad de los académicos algunas cuestiones que 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 influyen pues en en la pérdida de esa autonomía los constrañimientos de diferente índole incluso el tema de la regulación que es uno de los temas que también vamos a comentar un poquito la la el ángulo de análisis o la metodología es en el sentido de de ciertas este reflexiones a manera de hipótesis interpretativas explicativas de diferentes factores que han dermado la 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 autonomía ¿no? algunas condiciones históricas históricos estructurales diversos elementos y actores que intervienen en el campo y en y en y los investigadores para reducir o vulnerar esa esa autonomía voy a ir mencionando aquí están planteados algunos de ellos los voy a ir mencionando y para ir cerrando al final con una reflexión sobre el 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 rol del del intelectual del anterior intelectual del ahora académico investigador y algunos retos que que todos estos cambios todas estas cuestiones representan y bueno y para ello vamos a iniciar platicando un poquito sobre el concepto de campo académico que es uno de los conceptos que que parece que nos ha sido muy útil para la delimitación de lo que queremos estudiar ¿no? mucho que se trabaja sobre la universidad pues es a nivel institucional el concepto de campo una de las virtudes es que incluye en una lógica relacional incluye las instituciones pero también incluye diversos actores elementos que en en una lógica relacional van definiendo lo que es esta la producción de conocimiento y la las redes los los actores los agentes que 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 intervienen y de alguna manera influyen en él ¿no? se define el campo como un microcosmos que pertenece a un a un cosmos mucho más amplio un cosmos un macrocosmos un sistema social con el cual establece también diferentes diversas relaciones y también por ahí tiene el juego de la autonomía o heteronomía con relación a ese macro contexto más amplio ¿no? todas estas relaciones que hemos venido comentando se constituyen como relaciones de competencia relaciones de lucha es el concepto que nos da Bourdieu entre académicos entre investigadores que tienen diferentes niveles diferente poder y y y en base a eso tienen diferentes posicionamientos en el campo ¿no? hay poderosos y hay desprotegidos lo que él llama este como los 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 dominantes y los y los dominados o los recién llegados los que se van incluyendo en el campo que van buscando un espacio en él ser partícipes pero llegan con pocos capitales con poco poder para 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 posicionarse en el mismo ¿no? entonces toda esta lucha toda esta toda esta competencia por el prestigio por mantener el estatus de los dominantes y por tratar de transformar ese estatus de los dominados o de los recién llegados una particularidad que tienen es que van definiendo normas de operar de lo que es el campo de lo que es pertenecer al campo de lo que es el conocimiento válido en el campo ¿no? entonces lo que queremos poner énfasis es que el campo es autónomo que determina define sus propias sus propias normas sus propias leyes y es una de las de las bondades que que esperemos pues que que podamos ir recuperando del campo científico ¿no? este campo académico campo científico bueno con sus pequeños matices finalmente una de las formas que nos ayuda a pensarlo como un campo autónomo es que aleja el campo de legitimación de las esferas locales y lo pone en un nivel de mucho más amplio ¿no? la legitimación de un académico reconocido no está en su cubículo con su jefe inmediato o en la institución que lo contrata sino en las redes donde intervienen las asociaciones las revistas y una serie de mecanismos por medio de citas de reconocimiento de invitaciones a ese evento que le dan autonomía a los investigadores con relación a digamos a su espacio a su esfera local ¿no? entonces esta dicotomía entre la lógica de la disciplina y la lógica del establecimiento me parece que es uno de los elementos centrales que nos ayuda a entender la manera en que se puede distinguir el concepto más institucional que el concepto de campo ¿no? y la forma en que se compite y se definen estas cuestiones es a través de la acumulación de capitales capitales culturales capitales simbólicos que son la acumulación de los mismos son los que marcan los posicionamientos en el campo y como dijimos no tanto los mecanismos institucionales centrales otro concepto de Bordeaux que nos ayuda mucho para la reflexión es cuando habla de la ciencia la ciencia dice ¿dónde nace la ciencia? ¿cuál es la génesis de la ciencia? y bueno si reflexionamos la ciencia finalmente o su campo más amplio el conocimiento conocer es una actividad que los sujetos tenemos desde niños desde el nacimiento de tratar de entender y explicarnos los fenómenos que nos rodean y la curiosidad las interrogantes el preguntarnos por respuestas es una actividad que el individuo tiene frente al objeto que el individuo tiene frente a los fenómenos define la ciencia como una partogénesis que dice que aquella se va a engendrar a sí misma al margen de toda intervención del mundo social ¿no? sin embargo pues esta relación individual del sujeto con el conocimiento del sujeto con el objeto de estudio pues sin duda en una relación social los científicos como todos actores pues somos sujetos sujetos sociales pues se va transitando de esa intencionalidad de esa lógica inicial individual a una lógica colectiva a una lógica social por la misma naturaleza del ser humano hay muchos estudios sobre el proceso de institucionalización de la ciencia en base al reconocimiento por los pares en base al reconocimiento por las estructuras y por las instituciones y en medida que crecen conocimientos se va también creciendo en formalización y en institucionalización como un ente pues de la modernidad ¿no? pero aquí la reflexión va en la transición de esa institucionalización a una cuestión más rígida que podemos llamar una burocratización o sea como el individuo científico que se enfrenta al conocimiento después lo hace de una manera más social colectiva en comunidades en laboratorios y universidades que se va convirtiendo también en estructuras burocráticas que le establecen normas que le establecen el deber ser de lo que es su actividad científica ¿no? Entonces creo que es uno de los procesos que hay que reflexionar la manera en que al irnos integrando a diferentes cuerpos organizacionales a diferentes instituciones lo primero que hacemos es ir supeditando nuestras normas personales nuestros valores personales por los valores de la organización por los valores de la universidad de la institución del laboratorio de la asociación que nos da nos da codijo ¿no? Entonces esta es una reflexión inicial de cómo no podemos pensar en autonomías o libertades plenas las libertades juegan también con normas de consenso con normas que se establecen por las colectividades a las cuales podemos y queremos formar parte ¿no? Y no olvidemos que uno de los principios para lograr el orden social la convivencia social pues es ese establecimiento de normas o sea la burocracia tiene como principio básico establecer los límites y las obligaciones de los sujetos que pertenecen a las organizaciones como principio de eficiencia eficacia y en general orden ¿no? Por otro lado yéndonos un poquito a niveles macro otro de los elementos también que como países que nos han llamado tercermundistas subdesarrollados periféricos en general pues hay una subordinación no solo económica y política sino también en materia de ciencia y tecnología con los países centrales con los países también llamados industrializados ¿no? La definición de los temas prioritarios la definición de los objetos de estudio la definición de lo que es pertinente en materia de investigación pues se va defendiendo de manera central en ciertos nodos y hay una subordinación de otros nodos con menos capital político ¿no? Esa subordinación no solo se da a nivel de este país ¿no? Si nos vamos a nivel regiones e incluso al interior de los mismos países vemos como hay universidades fuertes en el caso por ejemplo de la UBA en Argentina la UNAM en México que tienen mucho peso en la definición de la agenda y de la ruta que debe llevar la ciencia y la tecnología en los países ¿no? Entonces hablamos de subordinaciones en diferentes niveles y por tanto de pérdida de autonomía de los que de alguna manera pues tienen las condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de seguir las lógicas de esos nodos o núcleos de poder Otro de los elementos también que quiero traer la reflexión sobre este tema de la pérdida de la autonomía es el papel de los organismos internacionales ¿no? Sabemos que también hay lógicas de poder lógicas donde intervienen pues las grandes potencias mundiales y que ahí se define muchas de las recomendaciones que impactan en la agenda de la política pública de los países ¿no? En particular los países latinoamericanos algo que nos hace vulnerables para seguir esas indicaciones es el nivel de deuda que tengamos el nivel de su desarrollo que de alguna manera las recomendaciones de los organismos internacionales se convierten en cuestiones más deterministas que se vulnera la autodeterminación de los pueblos ¿no? se imponen las reglas y las políticas públicas el Estado que es el otro nivel de reflexión pues finalmente así como es vulnerada su autonomía pues también se convierte en un ente que con una regulación cada vez más estricta pues genera también una vulnerabilidad de la autonomía de las universidades ¿no? entonces el Estado se ha convertido en un ente cada vez más regulador bajo unas reglas del juego con un discurso donde donde se 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 habla mucho de la calidad el discurso se centra en este concepto y el acompañamiento el par obligado es la evaluación ¿no? la evaluación como una garantía para buscar este este tema de la calidad de las de las universidades ¿no? todo esto va acompañado de una lógica de rendición de cuentas un discurso que se legitima a través de del concepto de transparencia estamos generando este indicadores y el dinero se está gastando en las cuestiones que realmente generan esos indicadores y los que están dando respuesta a los requerimientos de la política pública ¿no? Adriana Costa por ahí mencionó toda esta cuestión como un intervencionismo estatal a distancia y uno otro de los elementos definitorios de este intervencionismo es la manera en que se van cambiando los mecanismos de control los mecanismos de control van perdiendo de vista lo que realmente sucede en los procesos y se van centrando en los resultados esto es los papelitos los indicadores que responden a los mecanismos de evaluación otro elemento que también lo queremos meter esta discusión de la autonomía de los académicos de la autonomía del campo de las universidades es el mercado en esto hay pues mucho que decir sobre la racionalidad economicista que ha venido siendo cada vez más fuerte en las decisiones en muchos términos incluso de política pública y la ciencia no se escapa de eso el académico no se escapa de trabajar con una materia prima que es el conocimiento y un conocimiento que se ha venido definiendo en muchos casos como un bien un bien de mercado un bien que se puede vender que se puede comprar que tiene un valor de cambio Lyotard por ahí decía como el valor de uso se va perdiendo y va dando en la posmodernidad un paso a un conocimiento donde lo que predomina es su valor de cambio y por consiguiente pues bueno todas estas cuestiones impactan en la libertad de los académicos para la decisión de qué es lo que pueden investigar de qué es lo que lo que son los objetos de interés la definición de la agenda y pues sus decisiones se ven supeditadas a lo que es financiable o lo que son los intereses de los grupos económicamente dominantes ya entrando un poquito a la a la recta de las conclusiones el tema de la pérdida de la autonomía del campo el tema de la pérdida de la autonomía o la libertad de los académicos pues impacta en gran medida al tema de la de este congreso en este evento de las crisis de las universidades todo el intervencionismo los mecanismos de evaluación de control que se han venido fortaleciendo la misma restricción financiera de que se van reduciendo los subsidios seguros los subsidios directos y hay que estar concursando continuamente por fondos extraordinarios todo esto nos va dando una universidad vulnerada una universidad debilitada pues por los diferentes factores que hemos mencionado entre ellos el mercado la política pública y las propias dinámicas del conocimiento un conocimiento que cada vez se va complejizando más organizacionalmente una heteronomía cada vez más compleja y se va perdiendo el papel protagónico o hegemónico que tenía la universidad como productora de conocimiento y todo eso bueno lo quiero traer a la reflexión hacia el cambio de los investigadores el cambio de los académicos los intelectuales un intelectual que históricamente se le reconocía como un ente crítico alguien que generaba ideas que criticaba el sistema que Paragansky el intelectual orgánico que generaba las ideas las ideologías el pensamiento de los diferentes sectores y la necesidad de representarse a las a las a las las diferentes etapas este estratos sociales ¿no? todo este intelectual algunos autores dicen pues es una especie en peligro de extinción y finalmente lo que encontramos que estamos construyendo o siendo parte de un académico burocratizado un académico que responde a un contrato que responde a un salario donde pues los valores personales pues van siendo pues ahora sí que dañados por lo que son los fines institucionales los fines de la organización los medios de la organización entre ellos el gran peso que tiene la evaluación para toda la vida laboral del académico desde que es contratado es evaluado cuando es promovido es contratado para definir si recibe o no mayor salario estímulos todo eso a través de mecanismos de evaluación esto pues nos da a entender la manera en que esta lógica estímulo respuesta pago indicador pues es de alguna manera una lógica que ha venido imperando en el comportamiento en las decisiones en las prácticas de los académicos el poder del dinero se va imponiendo sobre pues a lo mejor la misma vocación los mismos intereses intelectuales de los académicos y bueno como todas las anteriores reflexiones esto va impactando fuertemente en la pérdida de la libertad de los académicos y esto es muy visible en los académicos que no tienen contratos definitivos que tienen temporalidad que están vulnerables a ser corridos pasa mucho en las universidades privadas pero también se está creciendo cada vez más en las universidades públicas y como reflexiones finales primero uno la autonomía no significa ausencia de regulación también a partir de esto lo importante no es luchar contra la heteronomía sino pensar y poner el énfasis en la definición de quién define las normas la regulación como seres sociales pues es necesaria y pues es un elemento pues difícilmente que vamos a pensar un escenario diferente sin regulación pero el tema es quién establece estas normas si son normas autónomas o son normas externas al campo académico creo que parte de las tareas es pensar en los mecanismos las estrategias para fortalecer las leyes las normas propias del campo académico las que se definen en la interacción en las cuestiones relacionales entre los propios científicos y no las que se definen de manera heterónoma por otros actores otra reflexión es la autonomía o libertad verla no como una cuestión dicotómica no hay negros y blancos se tiene o se pierde completamente en esta lógica de diferentes grados también hay que pensar una invitación a pensar la medida en que podemos ir buscando espacios que podamos tener producción de conocimiento más abierto más democrático que pudiera de manera más autónoma en los espacios donde se necesita impactar más en las realidades y en los problemas sociales si lo pensamos desde una perspectiva historicista como algo que finalmente era diferente en el pasado pues nos abre la posibilidad de pensarlo diferente de ver escenarios diferentes en el futuro y eso nos lleva a un compromiso también a pensarnos el papel que nos toca el red que nos toca como académicos como investigadores y nuestra principal herramienta pues finalmente es el conocimiento nos dedicamos a generar conocimiento y pensar que ese conocimiento pues empiece a generar los cambios de mentalidades la apertura un mayor compromiso con el tema crítico con pensar ahora sí que las instituciones los sistemas la manera en que están de alguna manera restringiendo una ciencia mejor una ciencia para todos y creo que pues ahí es asumir cada vez más el compromiso de generar conocimiento para una mejor ciencia y pues en general una mejor sociedad pues a grandes rasgos espero haber sido científico es una de las ideas que he venido reflexionando en mis líneas de investigación muchísimas gracias gracias a usted doctor Ricardo Pérez bueno vamos a pasar a la parte de preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes y voy a dar lectura a a la primera pregunta nos dice la deuda externa sigue siendo actualmente un mecanismo para que los organismos internacionales puedan imponer sus políticas educativas sí perdón no apague el micrófono no digo finalmente no hay digamos verdades totales la lógica es que los los entes de poder los sabemos que el banco mundial la OCDE los que están detrás pues son las grandes potencias también los grandes países la lógica de la definición que tiene más poder que tiene menos pues es compleja y uno de los temas es el tema económico el tema económico finalmente es un tema de distribución de poder y los más vulnerables finalmente este pues van generando esas condiciones de vulnerabilidad y sin duda una de ellas la deuda los países que tienen más compromisos más necesidad de de solicitar de acudir a estos organismos al banco mundial pues lo sitúan en una en una en una posición de que debemos algo a alguien y pues hay hay un dicho que dice el que paga manda y el que tiene también las cuestiones a su favor de poder pues finalmente es el que determina y subordina a los demás digo no es una regla totalizante pero creo que es un elemento más de de la definición de los equilibrios de la balanza de poder a nivel geopolítico y mundial ¿no? Otra pregunta doctor dice ¿qué diferencia se encuentra hoy en relación con el campo académico y privado en relación con la autonomía y la sustentabilidad de las mismas ¿no? Esa es la pregunta A ver no sé si entendí bien la pregunta la relación campo académico y la sustentabilidad Ahí creo que está en relación a la autonomía que pueden tener las instituciones privadas las instituciones privadas en el tema académico Claro el tema de las instituciones privadas es también todo un tema no me considero experto en él pero los factores son múltiples y muy diversos uno el sentido el fin que establecen como institución para muchos es una forma de satanizar las universidades privadas porque el fin es de lucro finalmente se generan unos esquemas para obtener recursos y el medio y la educación y el medio es una serie de cuestiones yo ante esta reflexión antepondría otro tema que finalmente el actor el investigador el sujeto que se incluye en una universidad a lo mejor no quiere decir que tenga de manera automática toda la lógica de lo que es la institución privada o sea no es diferente un investigador que se contrata a una universidad pública a una universidad privada finalmente a veces en términos llanos lo que buscamos es un respaldo y un contrato y un empleo entonces si ese empleo no lo da la privada o no la da la pública no por eso vamos a ser diferentes investigadores ahora el tema de la autonomía que nos da más autonomía yo creo que el investigador de una universidad pública tiene todo el peso de la carga social de que finalmente somos financiados por el Estado somos financiados públicamente y hay una carga moral social por obedecer a una cuestión más democrática en este sentido hasta cierta medida siento que el investigador con otra lógica cambia de que se deba a quien le paga la lógica privada hay un compromiso muy fuerte de los sujetos por quienes son los financiadores y eso lo vemos en las evaluaciones del desempeño y la lógica también hasta para correr docentes de las universidades privadas en base a lo que los estudiantes definen entonces creo que los elementos que determinan la autonomía se complejizan y se diversifican o sea de responderle a una lógica de financiamiento público a por otro lado responderle a una lógica de financiamiento privado si yo soy mal evaluado por mis estudiantes por los elementos que implementen las universidades privadas se convierten en grandes determinantes para determinar mi estatus incluso mi continuidad o no en las universidades no sé si contesté la pregunta pero sí doctor relacionado con eso también hay una pregunta que dice si en la actualidad los intelectuales solamente responden al mercado y no tienen una verdadera libertad ¿no? eso es lo que nos pregunta sí pues vuelvo a lo mejor esta lógica del blanco y negro creo que no hay una barrera una línea radical entre eso no sé yo creo que hay una serie de matices yo creo que el mercado tenemos que verlo como un fuerte determinante que lo tenemos enfrente todos y es un peso una loza que nos restringe que nos limita pero pues ante todo también cuando hablamos de esa lógica del determinismo y de la agencia pues no podemos irnos a un extremo no hay un determinismo total en el que nos hace responder a todos de la misma manera hay una agencia hay una voluntad y hay también un margen también de libertad en las cuestiones éticas en las cuestiones de los valores de los sujetos que pueden se mencionaba hace ratito el tema de la resiliencia que pueden revelarse contraponerse al sistema lo que sí viene cierto es que pues es un peso increíble ¿no? o sea quien renuncia a la capacidad de ganar un poquito más y se pone a decir no es que es una lógica economicista me están evaluando en términos de indicadores muy cuantitativos y no va a recibir ese salario o sea es difícil que alguien se vaya al extremo de ponerse en contra de esas lógicas donde el dinero tiene un peso este pues incuestionable ¿no? pero creo que en el margen de libertad está pues el punto crítico donde debemos nosotros ver lo que se puede hacer con el conocimiento no vamos a dejar de responder a lo mejor un mecanismo de evaluación porque porque me está midiendo cosas muy este cuantificables reduccionistas y en una lógica que se yo podemos poner todos los todos los calificativos pero no vamos a dejar quizá de concursar la gran mayoría de los académicos pero sí pensar dónde está nuestro campo de opción y nuestros márgenes de libertad en el conocimiento que producimos en la docencia que damos en la orientación que le damos a nuestros productos en la posibilidad que se está generando para involucrar a otros actores en la producción de conocimiento la misma sociedad los actores de la política pública para generar esquemas más horizontales más participativos más democráticos en toda la lógica de la producción de conocimiento desde su generación hasta la difusión y la implementación para la solución de los problemas Bien, muchas gracias Doctor Roberto Camacho no sé si todavía nos encuentra quisiera que para acabar esta mesa si nos pudieran dar las palabras finales también de despedida también a los asistentes a los participantes la disculpa desde el caso por no poder plantear todas las preguntas tenemos un tiempo limitado y ya tenemos también que dar pase a la siguiente parte de la actividad Bueno pues Ricardo Doctor Ricardo Pérez si podría dar un mensaje final a nuestros participantes de despedida Sí, no, no pues nada más agradecer muchísimo el espacio el evento felicitar a los organizadores y un fuerte saludo a todos los los colegas que nos escuchan muchísimas gracias No sé si se encuentra el doctor Roberto Camacho para cerrar la mesa Sí, buenas noches bueno, agradecer la iniciativa desde el rótulo de la invitación que plantea que la Universidad de Ciencias y Humanidades propone un modelo más humano entiendo que esta convocatoria ha tenido el impacto en relación a esa propuesta y muy agradecido y enriquecido por todas las participaciones Gracias, gracias a ustedes y bueno, también culminar esta mesa y nuevamente agradecerles a nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades y de CLACSO Bueno, voy a dar pase al profesor Manuel Colona quien va a desarrollar la siguiente parte de nuestro seminario Profesor Manuel Colona Bien, gracias Gracias, muchísimas gracias doctor Armando Flores Medina de este modo estamos llegando ya al final de nuestro seminario internacional la Universidad en tiempo de crisis han sido cinco días de intensa actividad académica en la que hemos podido escuchar ponencias relativas a los diferentes tópicos que conciernen a la universidad y su relación con la sociedad para clausurar nuestro evento voy a dar pase al magíster Carlos Rubén Campomanes Bravo secretario de nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades adelante magíster Gracias Manuel ¿se escucha? Sí perfectamente magíster mis primeras palabras son para hacer llegar a cada uno de los participantes y ponentes nacionales e internacionales del presente seminario internacional la Universidad en tiempos de crisis el salud y reconocimiento de nuestro rector el doctor César Augusto Ángeles Caballero y el de la comunidad universitaria de nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades nuestra Universidad ha mostrado desde sus orígenes honda preocupación por los problemas que agobian a la sociedad en general y la respuesta que permanentemente ha dado es la de generar espacios de reflexión que permitan analizar y conocer mejor la realidad y a la vez esbozar propuestas para contribuir a la solución de los problemas que se presentan en la sociedad en esta línea de trabajo es que se considera en el plan anual de nuestra Universidad impulsar el desarrollo de un seminario internacional en un contexto de pandemia que busca respuestas y propuestas de mejora para el actual accionar de las universidades en relación con la comunidad universitaria y la sociedad en general esta mirada debía tener una visión más amplia y tomando como referencia esta idea se decidió contar con la participación de investigadores extranjeros que nos brinden sus reflexiones y experiencias sobre el tema luego de escuchar cada una de las ponencias presentadas hemos constatado que las referencias a partir del análisis realizado indican que los problemas que se padecen a nivel regional y mundial están íntimamente relacionados por ello agradecemos muy especialmente a los coorganizadores del presente evento a CLAPSO y la red de estrado a sus docentes asociados y a nuestros ponentes nacionales que conjuntamente han permitido dar mayores luces respecto a los temas tratados las reflexiones en torno a los problemas recurrentes en la universidad actual son muchos y consideramos que es imposible comprender la forma como se desarrolla la universidad sin enmarcar su funcionamiento en medio de las políticas neoliberales que se han establecido a nivel mundial lo cual plantea serios desafíos a las universidades del Perú y el mundo asimismo hemos reflexionado en torno a lo hegemónico y lo paradigmático de los diversos enfoques que en gran medida distorsionan o desvían el verdadero sentido de la formación profesional universitaria y cómo creativamente se puede formar integralmente al profesional cuando se esbozan propuestas considerando en estas la perspectiva crítica señalaremos algunos aspectos principales de los investigadores que nos han acompañado en estos días la doctora Eloisa Bordoli Rodríguez nos planteaba que los efectos de la pandemia guardan estrecha relación con la crisis actual y se puede decir que es resultado de la globalización neoliberal de las estrategias de acumulación mundial centralizada el doctor Nicolás Muriel nos decía que el enfoque de competencias en las universidades debe desarrollarse desde una perspectiva crítica y orientada a la formación integral es decir enfoques socioculturales y socioformativos acerca de las competencias de competencias el doctor Alain Basahil Rodríguez nos planteaba recuperar la pertinencia social y cultural de las instituciones educativas fortalecer el rol público de los maestros priorizando el trabajo educativo y pedagógico darles un nuevo sentido social y cultural a los aprendizajes de nuestros estudiantes el doctor Luis Bonilla Molina nos señalaba que uno de los desafíos que necesitamos reflexionar desde las universidades es el proceso de exclusión tecnológica agudizado por la cuarta revolución industrial y definir si efectivamente es el resultado del dinamismo de las tecnologías y de la combinación de sistemas digitales y físicos para mejorar la calidad de vida del ser humano de América Latina y el mundo la doctora Judith Gore nos decía que las universidades consecuentes con los principios y normativas necesitan estar comprometidas y promover la igualdad de oportunidades e impulsar la transversalización del enfoque de género en los distintos organismos proyectos y programas asimismo necesitamos superar los aspectos de estereotipos para disminuir las brechas de género que aún persiste el doctor Martín Penavides Sabanto nos planteaba que nuestro país necesita tener derecho a una educación de calidad para ello la ley universitaria debe ser respaldada necesitamos sumar esfuerzos entre universidad estado mercado no podemos avanzar si continuamos con la oligarquía académica la doctora Isabel Piper nos hablaba de la memoria colectiva esta implica hablar del pasado considerando diferentes estrategias de recojo de memoria y el mundo académico no es ajeno a este proceso de conceptualización ni del registro de los fenómenos que genera esta memoria colectiva la doctora Susana Morales nos decía que es necesario apropiarnos de las tecnologías reconociendo sus riesgos y sus ventajas y potencialidades reconociendo que en el contexto del capitalismo actual son estas tecnologías su columna vertebral la doctora María Belén Fernández Mazara señalaba que la tecnología es un derecho humano pero al mismo tiempo resulta un campo de exclusión que limita sus potencialidades democratizadores resultando la tecnología un campo de construcción de hegemonías el doctor Nicolás Lynch señalaba que la universidad peruana como espacio de conflicto entre poderes políticos donde actualmente los funcionarios tecnócratas asumen poder dejando de lado el poder natural que debe seguir y establecerse desde dentro de la misma universidad y la regulación del Estado el doctor Gustavo Villar nos señalaba que es necesario contar con un concepto claro respecto al sujeto de la educación el fundamento antropológico nos permite analizar esas características que a través de diversas teorías pretenden explicar la relación de la actividad del maestro con el alumno desde concepciones mecanicistas y abstractas hasta una concepción científica y emancipadora que es por la que se apuesta para lograr una educación que permita comprender al ser humano como síntesis de múltiples determinaciones la magíster Liliana Muñoz nos señalaba que la mayoría de universidades en nuestro medio actualmente se encuentran bajo un enfoque por competencia lo importante es desarrollar este enfoque considerando las características propias de este contexto responder a las exigencias de nuestra sociedad y con una mirada crítica y flexible sobre esta aplicación no todo está concluido y hay mucho que investigar para lograr el objetivo de formar profesionales integrales la doctora María Morales González nos decía que la sociedad contemporánea premiada por las tecnologías digitales donde nos movemos con la incertidumbre de un mundo dinámico con una nueva ecología de la educación en donde aprender significa comprender el valor de los procesos validar de forma crítica la información fomentar la creatividad imaginación y colaboración desarrollar las capacidades comunicativas teniendo en cuenta la diversidad estudiantil superar la brecha del aprendizaje a través de la motivación e interés de cada uno de los sujetos imputados el doctor Pablo Romano nos señalaba que la ciencia no debe ser un privilegio de ciertos grupos debe considerarse como un derecho humano y público no mercantilizar las investigaciones que aporten a resolver los problemas de la sociedad la doctora Ingrid Severli nos decía que el saber visto como la producción científica hace que las universidades de muchos continentes produzcan conocimientos para conglomerados internacionales en la Unión Europea Inglaterra Estados Unidos quienes centralizan las investigaciones y generan ganancias con esta publicación así se reproducen las relaciones de colonialidad tomando el conocimiento como producto de esa ganancia la doctora María Mercedes Palumbro nos decía que hay que concebir el tipo de investigación educación y acción política siendo para estos elementos que estos elementos se encuentran unidos entre sí ya que siempre se orientan a buscar la transformación social la coproducción de conocimiento dentro de las universidades debe de buscar que la ciencia se comprometa en el ámbito social la doctora Daniela Perrota nos decía que el paradigma mercantilista solo busca comercializar con la educación y la investigación mientras que el paradigma transversal busca la simetría entre los actores que lo conforman promueve la solidaridad y se comprometen los beneficios y los resultados que se obtienen de las investigaciones el doctor el doctor Ernesto Treviño Ronson los sistemas hegemónicos neoliberales condicionan los programas curriculares universitarios con estándares solicitando los programas educativos por competencias y estándares de investigación al servicio de los ingresos económicos de esta manera los países potencia aseguran la imprevabilidad y los ingresos económicos con las investigaciones que los países latinoamericanos publicamos el doctor Carlos Mejía Alvites nos señalaba que la ola del desempleo en el mundo por cuenta de la pandemia se hace sentir con mayor fuerza en América Latina las restricciones del comercio a la vida laboral y al turismo entre otros como medidas de contingencia para tratar de frenar la propagación del COVID-19 deja millones de personas desocupadas la crisis acelerará el proceso de digitalización de la economía esto podría significar nuevas oportunidades de empleo pero se hace necesario incorporar en la población en edad de trabajar las habilidades y destrezas digitales para que éstas no acaben erigiéndose en una barrera que limite la incorporación de los colectivos más vulnerables del mercado laboral y para hacer frente a los efectos de una eventual desocupación tecnológica la autora Angélica de Sena nos planteaba que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe generando un retroceso de más de una década los avances logrados en materia de participación laboral las mujeres son parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia quienes han tenido que enfrentar una serie de condiciones de mayor riesgo al que se expone el personal de salud de contagiarse del virus todo esto en un contexto en el que persiste la discriminación salarial por lo tanto urge promover procesos de transformación digital incluyente que garanticen el acceso a las mujeres a las tecnologías potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que éstas enfrentan de manera de fortalecer las autonomías su autonomía económica la autora Ana Laura Riboir lo decía que la reproducción de desigualdades limita el aprovechamiento de los recursos digitales la problemática social y cultural de los sectores más vulnerables no todos son nativos digitales por señalar el doctor Augusto Castro lo decía que la universidad tiene como finalidad formar personas en criterios y valores de la más alta calidad ética y como educandos investigadores que comprenden que las personas son un fin y no un medio de investigación el doctor Miguel Inga nos señalaba que las universidades deben formar profesionales impulsando la interculturalidad y la inclusividad y respecto de las competencias investigativas formar en investigación cualitativa el doctor Levi del Águila nos hacía una referencia a la universidad neoliberal y como ese aspecto del mercado distorsiona todas las actividades que hacemos para formar integralmente a nuestros estudiantes el doctor Roberto Camacho nos ha presentado una interesante ponencia en el cual nos hace ver el desarrollo del capitalismo y su relación con el enfoque de competencias presentándonos un caso concreto que nos sirve y es de mucha importancia el doctor Ricardo Pérez Mora nos ha presentado la autonomía universitaria y la libertad académica esa libertad académica de la cual hablamos los claustros pedimos pero que nos ha señalado que estas distorsiones del mercado lo apartan de su verdadera esencia en síntesis diremos que el seminario internacional la universidad en tiempos de crisis que hoy culminamos después de cinco intensos días de trabajo no tendría los frutos deseados sin la participación de cada uno de los presentes que día a día nos acompañaron en las salas virtuales finalmente con la actividad desarrollada por nuestra universidad que hoy clausuramos tenemos la seguridad de haber contribuido al cambio que es lo que exige la universidad actual agradecer a la comisión organizadora y a quienes estuvieron día a día garantizando que el seminario se desarrolle en el mejor nivel gracias infinitas con la convicción de haber alcanzado los objetivos deseados doy finalmente por clausurado nuestro seminario internacional la universidad en tiempo de crisis gracias muchísimas gracias el magistrado Carlos Rubén Campo Márez Bravo y como no podía ser de otra manera vamos a culminar también con una actividad artístico cultural y en esta oportunidad tengo a bien presentar una muestra de danzas peruanas que estará a cargo de la agrupación linaje peruano vamos a apreciar esta muestra artística adelante por favor y ¡Gracias! 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 De este modo, nuestro seminario internacional, La Universidad en Tiempos de Crisis, ha llegado al final. Esperamos que haya cubierto las expectativas de todos quienes han participado en estos cinco días de gran labor académica. Nos esperamos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches y que todo vaya bien con ustedes. Gracias por ver el video.